Shalom Ubrahá, nos aprestamos a intentar comprender hoy, del mejor modo posible, todo el contexto de esta festividad de Purim a la cual nos estamos acercando. Convencemos por entender en qué situación se encontraba nuestro pueblo y el mundo conocido en general durante los años en que ocurren los hechos que relata Megillat Ester, el libro de Ester, que vamos a estar leyendo de Zerat Hashem esta noche en los Bateik Neset. Estamos hablando de la época que media entre la destrucción del primer Beit HaMikdash y la construcción del segundo. Sabemos que el primer Beit HaMikdash fue construido por Shlomo HaMelech, por el rey Salomón, y se mantuvo en pie durante 410 años. Y fueron nuestros pecados, los pecados de Israel, nuestras transgresiones, nuestro no cumplir con el mandato de Shem, lo que hizo que el primer Beit HaMikdash fuera destruido a manos del reino de Babilonia, cuando el reino de Babilonia estaba comandado por el rey Nebuchadnezzar, llamado en español Nabucodonosor. No obstante, en el momento en que fue destruido el Beit HaMikdash, Irmiyahu Anabí, el profeta Jeremías, enunció en una profecía que la etapa de destrucción, la etapa de devastación, no iba a durar más que 70 años. Que al cabo de 70 años, el reino, el imperio babilónico, iba a caer, y que cuando cayera, estando en la cima, en la cúspide de su poder, toda Babilonia y todo lo que estaba supeditado a Babilonia iba a sufrir un gran revés, y a partir de ese instante, el pueblo de Israel iba a tener su geulá, iban a volver a Eretz Israel, a la tierra de Israel, iban a volver a construir el Beit HaMikdash, y culmina la profecía de Irmiyahu diciendo, De tal modo, Nebuchadnezzar gobernó, gobernó sobre todo su enorme imperio durante 45 años, con gran dureza, luego, tras él, vino su hijo Ebil, Ebil Merodach, que gobernó otros 23 años, y fue sucedido por su hijo, nieto de Nebuchadnezzar entonces, que se llamaba Blashtza'ar. Cuando se cumplieron dos años de reinado de Blashtza'ar, tuvo lugar una enorme guerra, una guerra muy dura, entre el reino de Babilonia, comandado por el propio Blashtza'ar, y el reino de los Medos y los Persas, Media y Persia, Maday y Paraz, en hebreo. Y a la cabeza de el reino de Media y de Persia, se encontraban entonces Darío y su suegro Koresh. En esa guerra, Blashtza'ar, rey de Babilonia, nieto de Nebuchadnezzar, venció. Y entonces Blashtza'ar se dijo a sí mismo, He aquí que se cumplieron los 70 años de los que hablaba el profeta Jeremías, tras los cuales, mi reino, el reino de Babilonia, debía caer. En aquella época no sucedía como sucede hoy, que hubiera quienes no creyeran en absoluto. Básicamente todos sabían cuál era la verdad, y por consiguiente, estaban aquellos partidarios de la ejecución del bien, del ejercicio del bien, del ejercicio de la Torah, y aquellos que resistían al bien, y que luchaban contra Hashem, que luchaban contra los designios de Akadosh Baruj Hu, al igual como vimos que había sucedido todavía en la época de Berjit, con la torre de Babel, que con conciencia perfecta y completa, de que hay un creador, un amo del mundo, de todos modos los hombres decidieron apostar a la idolatría, decidieron apostar a entidades en mundos intermedios, y pensaron que con ello iban a poder vencer al creador, de alguna manera Hazel Jalila, destronar al rey del mundo, destronar al bien, destronar a la ley, y poner todo a su propio arbitrio. Se dijo entonces Blashtar, he aquí que hoy se cumplieron 70 años, y no ha sucedido lo que dijo Jeremías, lo que dijo Irmiao. De allí Blashtar sacó una conclusión temible, y temeraria. Dijo, si es así que hoy no se ha cumplido esa profecía, entonces ya no se cumplirá. Y eso significa que el poder de nuestra idolatría ha vencido al Eloquín de Israel, ha vencido a Hashem, ha vencido a quien entregó la Torah al pueblo de Israel, y fijó los designios del mundo hasta la última generación. En su error, en su oscuridad idolátrica, tal se dijo a sí mismo Blashtar, y por consiguiente procedió a celebrarlo, a celebrar su propio, su propia capacidad de derrotar, nada menos que al creador del universo. Sabemos que, cuando los babilonios destruyeron el Beit HaMikdash, robaron de dentro del Beit HaMikdash todos los Kleyi HaKodesh, todos los instrumentos que eran utilizados en el Beit HaMikdash para los sacrificios, para todo el trabajo sagrado de los Kohanim, de los Leviim, para todo el trabajo que el pueblo de Israel debe hacer en el Beit HaMikdash, con el objetivo de hacer Tikkun, de enmendar a la creación y acercarla nuevamente hasta la realidad del Creador. Blashtar tomó entonces todos los Kleyi HaMikdash, todos los utensilios e instrumentos sagrados del Beit HaMikdash que estaban en su poder, y los utilizó para realizar una gran fiesta. Una fiesta en la que celebraban haber vencido a Kadosh Baruj Hu, tal creían. Una fiesta dedicada a la devoción a los ídolos, una fiesta de idolatría, una fiesta en la que se permitió el lujo de, para mostrar realmente hasta qué punto él era el vencedor, utilizar todos los instrumentos sagrados del Beit HaMikdash para rendirle culto a su propia idolatría. No obstante, no obstante, de un modo piensan los hombres y otros son los designios del Creador. De modo tal que estaban en medio de esa fiesta y sucedió de pronto algo maravilloso que los llenó a todos de temor. Así nos cuenta el Midrash Megillah sobre el que está basado gran parte de lo que vamos a estudiar en este shiur es todo lo que nos explica nuestro Jajamim adentro del Talmud, adentro del Midrash, de cómo fue realmente que sucedieron los hechos en aquellos tiempos que terminaron desencadenando un gran milagro que se proyecta hasta hoy para el pueblo de Israel y para el mundo todo. En ese momento estaban en medio de la fiesta y desde el cielo se vieron descender como si fueran los dedos de una mano. Se vio la imagen de los dedos de una mano y esos dedos escribieron unas palabras sobre las paredes del Palacio del Rey, del Palacio de Blashtza'ar en el que se desarrollaba esta terrible fiesta. El Rey Blashtza'ar miró con enorme asombro lo que sucedía. Su rostro empalideció. Sus pensamientos se confundieron y en ese momento intentó leer lo que escribían estos dedos sobre la pared con los dientes castañándole y lleno de miedo y se dio cuenta que eso no estaba en ningún idioma que él pudiera interpretar. Llamó inmediatamente a todos sus sabios, a todos sus brujos, a todos sus adivinos y les prometió un premio enorme. Les prometió honor, les prometió poder, les prometió gobierno a cambio de que alguien de ellos fuera capaz de interpretar las palabras escritas en la pared. Todos hubieron de rendirse a la evidencia de que no sabían qué estaba escrito allí. Estaba presa de la desesperación el Rey cuando de pronto apareció la Reina. La Reina no era la esposa de Blashtza'ar sino su abuela. Esto es la esposa de Nebuchadnezzar. Y la esposa de Nebuchadnezzar apareció ante el Rey y rindiéndole honor le dijo Mi Señor el Rey no te asustes hay un hombre en tu reino que fue ya muy apreciado por tu abuelo Nebuchadnezzar que el Espíritu de Hashem el Espíritu del Dios de los Hebreos arde en él que tiene Ruach HaKodesh que puede ver más allá de lo que vemos nosotros. Y que tu abuelo el Rey Nebuchadnezzar en su momento también le dio muchos honores y él sin ningún lugar a dudas sabrá interpretar lo que dicen estas palabras. Ese hombre se llama Daniel y no es otro que Daniel el profeta consignado en el Tanaj dentro del libro Daniel. Inmediatamente el Rey Blashtza'ar hizo traer a Daniel el profeta ante él y le prometió honores y le prometió vestimentas de lujo y le prometió gobierno y le prometió poder a cambio de que Daniel interpretara para él la Escritura. Daniel un hombre sagrado le respondió respondió al Rey que desea el Rey con todos sus regalos yo no soy hombre que necesita regalos no obstante lo cual es importante que yo le diga al Rey que significan esas palabras que han aparecido escritas en las paredes de su palacio. Nebuchadnezzar fue elevado a la posición en la que vivió por Akadosh Baruj Hu y Nebuchadnezzar eligió luchar contra Akadosh Baruj Hu en vez de seguir sus dictados y Akadosh Baruj Hu es el que eleva a la persona y es quien la humilla es quien decreta y es quien da cumplimiento a los decretos y por consiguiente Nebuchadnezzar cayó y ahora tú que ya sabías todo eso tú Rey Blashtar que ya sabías exactamente que es Hashem que es el creador el único que tiene gobierno verdaderamente sobre el mundo y Hashem te dio a ti la oportunidad de ser Rey no obstante todo ello te envaneciste frente al creador hasta el punto que tomaste nada menos que los utensilios sagrados del Beit HaMikdash y los utilizaste para idolatría por consiguiente hoy en el firmamento se ha dictaminado lo siguiente y estas son las palabras que están escritas en el muro de tu casa Mene Mene Zcalu Farzin y esto significa en el arameo de nuestros ancestros contó Hashem los días del reinado de Babel los días del poder de Babel y es aquí que ya se cumplieron 70 años Zcal Zcal quiere decir Pesó Pesó Hashem tus acciones y has sido hallado en el juicio ausente de toda Tzedakah ausente de toda caridad ausente de todo espíritu de bien y ausente de todas buenas acciones Ufarsin Farsin dos veces Faraz quiere decir que Hashem cortó Hashem acaba de decretar el corte de tu reinado el corte de tu poder y va a entregar todo tu reinado y todo tu poder a los reyes de Paraz y de Madai de Persia y de Media a quienes él acababa de vencer en batalla Batsar se asustó enormemente de las palabras de Daniel se dio cuenta de que esa misma noche podía suceder que se cumpliera la profecía y decidió intentar evitarla de modo que llamó a todos sus guardias y ordenó que no se permitiera esa noche ingresar a Palacio a absolutamente nadie dijera lo que dijera argullera lo que argullera se debía matar a quien quisiera entrar a Palacio aún si decía ser el rey y tal como las cosas suceden cuando hay un designio irrevocable Mine Shammain del firmamento esa misma noche el rey tuvo necesidad de evacuar su cuerpo y en esa época no evacuaban su cuerpo dentro del palacio sino fuera de él de modo que el rey salió y habitualmente era visto cuando salía por sus guardias pero esta vez no fue visto por los guardias al salir y cuando quiso volverlo atraparon los guardias y él gritó soy el rey soy el rey pero los guardias siguieron la orden que habían recibido de matar a quien quisiera entrar aún si gritara soy el rey de modo que prestamente dieron muerte a Blasar esa misma noche inmediatamente uno de los siervos de Blasar quiso salvar su vida y fue hasta los reyes de Persia y de Media y les indicó lo que acababa de suceder en el palacio de Blasar una vez que les indicó lo que acababa de suceder en el palacio de Blasar Coresh y Darío decidieron que era exactamente el momento de tomar el palacio acudieron al palacio con todo su ejército ordenaron dar muerte a todos en el palacio y a toda la familia de Blasar y de Nebuchadnezzar solo se salvó Bastí Bastí era la pequeña hija de Blasar de tan solo 12 años que dormía en ese momento y cuando llora estruendo corrió hasta el trono de su padre que estaba ya ocupado por Darío y rogó clemencia Darío se apiadó de ella y le perdonó la vida 6 años más tarde Bastí fue entregada en matrimonio a Hashverosh que años antes había sido nada menos el encargado de cuidar los caballos las caballerizas del rey Blasar padre de Bastí Darío decidió ser más sabio que lo que había sido Blasar observó el milagro enorme que había hecho Hashem para con él al dar muerte a Blasar de modo milagroso esa misma noche y se dijo a sí mismo no hay duda de que Blasar fue muerto por el pecado de haber denigrado los queilín los utensilios del Beit HaMikdash eso obviamente fue un pecado que Hashem no podía perdonar y en ese momento hizo un juramento y juró que ni bien él estuviera sentado de modo firme sobre su trono ordenaría construir el Beit HaMikdash y devolver al Beit HaMikdash todos los utensilios sagrados de todos modos tampoco en este caso son iguales los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Hashem porque aún no se había cumplido realmente el tiempo establecido por la profecía de Irmiyahu de modo tal que Kadosh Baruj Hu demoró el cumplimiento del juramento de Darío todos los tiempos que él estuvo en vida y en el trono de tal modo llegó a su término el reinado de Darío Hashem es quien mueve todas las causas y quien fija todos los objetivos calculó o determinó el final de tal modo que justo en el año justo en el año en que culminó el reinado de Darío se cumplieron 70 años del exilio del rey Jehoiakim la última etapa del exilio de Yerushalayim tras la destrucción del Beit HaMikdash y con eso realmente se cumplió el tiempo para que Israel volviera a Yerushalayim y culminara el exilio en Babel no obstante todavía no se habían completado los 70 años desde que fuera destruido completamente el Beit HaMikdash que se destruyó 18 años después del exilio del rey Jehoiakim el Beit HaMikdash se destruyó en realidad con el exilio del rey Tzirkiahu de tal modo de tal modo que al cumplirse este primer término de 70 años el pueblo de Israel empezó a volver a Yerushalayim y construyó los fundamentos del nuevo Beit HaMikdash pero no pudieron continuar con su construcción hasta transcurridos 18 años más entre tanto culmina el reinado de Darío y llegó Zrubabel Ben Shealtiel Ben Yehaniah nieto de Yehaniah rey de Yehudá que era muy querido por Darío y era uno de sus consejeros y le recordó a Darío lo que éste había jurado inmediatamente Darío llamó a Koresh su yerno lo coronó como su sucesor aún en vida y le ordenó cumplir con este juramento y reconstruir el Beit HaMikdash de este modo en el primer año de su reinado Koresh decretó tanto por escrito como de modo oral ordenando a todos los Yehudín a todos los judíos de su reino que era tiempo de pararse de salir de sus lugares y de emprender el camino hacia Yerushalayim para construir el Beit HaMikdash incluso ordenó que todo Yehudí que no tuviera suficiente dinero que no tuviera suficientes bienes para sostenerse en el viaje hasta Yerushalayim y para sostenerse ni bien llegara solicitara de la gente que lo rodeaba de los otros pueblos que vivían con ellos en el exilio solicitaran el dinero y las riquezas que fuera necesario y ordenó a todo el resto de la población que realmente ayudaran al pueblo de Israel a cumplir con lo que debían hacer y de este modo está consignado en el libro de Esdra conocido en español como libro de Esdra que en el primer año de Koresh rey de Parás rey de Persia etcétera hizo exactamente todo lo que acabamos de relatar ese año según nos consta subieron a Yerushalayim 42.360 Yehudim aparte de las mujeres y los niños que subieron con ellos 42.360 hombres y llevaron con ellos todas sus riquezas junto con mucha riqueza recogida entregada donada por los pueblos que les rodeaban por orden de Koresh rey de Persia con la intención de comenzar el trabajo de la reconstrucción del Beit HaMikdash el propio rey Koresh sacó de dentro del tesoro del reino todos los utensilios del Beit HaMikdash que había robado de nuestro Beit HaMikdash Nebuchadnezzar unos 5.400 utensilios y se los entregó a Daniel el profeta Daniel Hanabi para que él los llevara consigo a Yerushalayim en el mes de Tishrei de ese año hubo una enorme alegría en Yerushalayim todos los líderes del pueblo Yeshua Ben Yitzdak construyeron el primer altar para poder ofrecer sacrificios aún antes de que se construyera el Beit HaMikdash y ahí mismo ya con ese altar ofrecieron los sacrificios de la fiesta de Sukkot tal como se debía hacer contrataron entonces todo tipo de obreros y se pusieron hacer los trabajos de construcción al cabo de casi medio año en el mes de Yer se propusieron y llevaron a cabo la erección de los fundamentos de las piedras fundamentales del Beit HaMikdash se hizo un gran acto una enorme ceremonia los Leviim estaban como corresponde en el Beit HaMikdash cantando tocando sus instrumentos se tocaron el Shofarot se tocaron el Hatsuzrot todos los instrumentos que se debían tocar y en ese momento en ese momento tras toda esta gran fiesta hubo de frenarse como dijimos la construcción del Beit HaMikdash por 18 años más hasta que se cumplieran realmente los 70 años del último de los exilios de las últimas de las etapas del exilio eso ocurrió naturalmente por decisión de Shem el pueblo no estaba preparado el tiempo de la profecía no se había cumplido en la práctica ocurrió que todos los pueblos que rodeaban Jerusalén no les resultó especialmente simpático que los Yehudim volvieran ahí como ha ocurrido en cada etapa de nuestra historia inclusive en la presente y se encargaron de complicarle la vida a los Yehudim que querían construir el Beit HaMikdash y de ese modo impidieron y retrasaron por mucho tiempo tras el gobierno de Corej tras el gobierno de Corej subió al trono alguien que no formaba parte de la dinastía real su nombre a Hashverosh casado con Bastín y Eta de Nebuchadnezzar subió a la dinastía real comprando voluntades merced a su enorme fortuna y a partir del hecho de que no pertenecía a la dinastía real y de que compró voluntades y de que subió con una revolución inmediatamente se acercaron a él todos aquellos que odian al pueblo de Israel para intentar que la interrupción de la construcción del Beit HaMikdash se convirtiera en algo oficial vinieron a él aconsejados por Hamán y escribieron redactaron una suerte de memorándum real explicando cuán mala idea era permitir que los yaudín volvieran a tomar control de Yerushalayim y ejercer allí y el ejercicio sagrado el escriba a cargo de escribir este memorándum era Shimshay Shimshay era uno de los hijos del propio Amán el malvado y en este memorándum para el rey escribieron que los yaudín fueron recibieron autorización para volver a Yerushalayim y que cada vez que los yaudín estuvieron en Yerushalayim se rebelaron a los reyes y que cada vez que estuvieron ahí desafiaron a los imperios y pecaron contra ellos y denigraron a las idolatrías y este memorándum advierte que los yaudín si vuelven a lograr construir la Itamikdash no van a pagar más impuestos al rey de Persia y como eso otras y otras alilot otros y otros argumentos que llamaron al rey a convencerse de que en realidad Yerushalayim con justicia había sido destruida y por justicia debía permanecer destruida y de ningún modo debían los yaudín volver a ella Vashti para este momento la reina la esposa de Yerushalayim también sumó con sus propios argumentos al rey Yerushalayim contra construcción del Beit Amikdash y le dijo que sería una enorme desgracia una enorme denigración para su familia que el Beit Amikdash que había sido destruido por su bisabuelo Nuevo Hadnetsar y cuya destrucción había sido sostenida por su padre Blashtar sería terrible que fuera reconstruido nada menos que por su sucesor Ahashverosh padre de ella vamos a hacer una pequeña interrupción y seguimos inmediatamente y así llegamos al inicio de nuestra Megillah Ahashverosh es rey sobre Persia sobre Medea ha conquistado también Babilonia o sea no ha conquistado le ha sido entregado el reino de Babilonia gobierna sobre 127 naciones no hay rey más poderoso que él su esposa Vashti es la nieta la bisnieta de Nebuchadnetzar y Ahashverosh que ha ascendido desde cuidador de la caballeriza del rey hasta ser el gran emperador del mundo está lleno de vanidad y busca establecerse afirmarse en ese nivel de poder y en ese nivel de vanidad para siempre llegó el tercer año de su reinado y aquí es donde comienza Megillat Esther el libro de Esther llega el tercer año del reinado de Ahashverosh que es cuando se cumple el último quetz el último plazo de 70 años y Ahashverosh se dijo a sí mismo he aquí que Blashtzar creyó haber calculado correctamente el fin de la profecía y se equivocó pero ahora ya no hay posibilidad de error realmente se han cumplido los 70 años y el pueblo de Israel no ha sido liberado de mí como había predicho Jeremías Sirmiyahu el Nabi por consiguiente otra vez más erró a Ahashverosh como habían errado sus antecesores he aquí que yo soy más poderoso que el Eloquín de Israel he aquí que yo puedo hacer cuanto mi arbitrio desee porque no hay más poderoso que yo en la creación de modo tal que azuzado también por su esposa Bashti que tenía su orgullo familiar su orgullo de dinastía en juego con este tema decidió él también hacer una gran fiesta de idolatría para denigrar al pueblo de Israel para denigrar a la Torah para denigrar a Eloquí Israel y afirmarse él como amo de todo el mundo para siempre su fiesta fue aún más importante fue aún más grave fue aún más terrible que la que hizo antes Blashtzar también él sacó a relucir todos los Keilin todos los utensilios del Beit HaMikdash también él decidió utilizar todo lo del Beit HaMikdash para idolatría él supo porque así le dijeron sus asesores que si lograba que el pueblo de Israel mismo pecara contra Hashem ya nada los salvaría de modo tal que preparó todos los Keilin del Beit HaMikdash todos los utensilios de oro para su utilización en la fiesta y tomó las vestimentas del Kohen Gadol del sumo sacerdote del templo y las vistió él mismo para mayor degradación para mayor degradación de la verdad y de la Torah y de los Yehudim y de la memoria del Beit HaMikdash que sea voluntad de Hashem construyamos nosotros en nuestra generación muy pronto en nuestros días en ese momento en que Hashverosh decidió hacer eso se firmó en lo alto la sentencia contra él la sentencia que decretaba que también su reino había de sucumbir de modo inmediato ante los designios de Hashem para Kabod y para Tiferet para honor y para esplendor de la Malhut del verdadero reinado sobre toda la creación esta fiesta tuvo por invitados especiales a los pobladores Yehudim de todo su reino y en este punto debemos detenernos porque los Yehudim en ese momento cometieron un error que hemos vuelto a cometer una y otra vez a lo largo de toda la historia había entre los Yehudim un gran sabio que se llamaba Mordejai que antes del exilio había formado parte del Sanedrín y era uno de los más grandes sabios de Israel Mordejai se dio cuenta de lo que sucedía observó la enorme trampa en la que estaba a punto de caer todo su pueblo y les advirtió que de ningún modo se podía concurrir a la fiesta del rey que de ningún modo podía el pueblo de Israel hacer Hilul Hashem hacer profanación de todo lo que tenía sagrado porque este rey malvado se lo exigiera y dentro del pueblo de Israel surgieron aquellos que lamentablemente hemos tenido en cada generación aquellos que decidieron ser polite ser políticos ser diplomáticos no incomodar al rey no darle muestras al rey de que el pueblo de Israel quisiera estar aparte o ser distinto o no quisiera tomar parte de las alegrías de todo el reino y ellos de alguna manera tomaron sobre sí ir de todos modos concurrir a la fiesta de Hashverosh pese a toda la profanación que había en ello y eso cuando al igual como ha sucedido a lo largo de toda la historia a Hashverosh especialmente con toda intención fue que decidió invitar a los hebreos invitar a los Yehudim meramente para hacerlos caer en su trampa para que perdieran la ayuda de Hashem y de ese modo poder destruirlos fueron los Yehudim de todos modos en número de 18.500 18.500 judíos concurrieron al palacio de Hashverosh participaron de la fiesta comieron bebieron se emborracharon con él inmediatamente en el firmamento sirvió el Satán sirvió el gran Mecatreg aquel ángel cuya ocupación es vigilar todo el tiempo las acciones de Israel para denunciarlos ante Hashem y exigir castigo y nos denunció ante Hashem y Hashem no pudo hacer sino decir esta vez debo decretar realmente la extinción de mi pueblo porque mi pueblo ha profanado todo lo que tenía sagrado lo aleino Mordejai mientras tanto naturalmente estuvo entre los que no fueron en el primer día de la fiesta ya se paró Mordejai era día domingo el primer día de la fiesta llamó a todos los jajamín del Sanedrín a todos los grandes sabios de Israel y se reunieron a hacer filá se reunieron en ayuno se reunieron en gritos de duelo se reunieron en llanto para que el decreto terrible que obviamente acababa de empezar a pesar sobre todo el pueblo de Israel desde los cielos fuera anulado desde el domingo hasta ese hasta ese viernes estuvieron ocupados en ayuno en filá en rogar a Hashem una y otra vez por mérito de todos nuestros ancestros que el decreto de extinción fuera invalidado e inmediatamente tras esos seis días en el día de Shabbat Hashem concedió concedió perdón Hashem concedió atención a sus ruegos y decidió poner fin al derrumbe de Israel dar vuelta a aquello que se venía y entonces se suscitó lo que vamos a leer en Megilat Esther acerca de los hechos de Bastí y el modo en que Bastí murió dice la Megilat y fue en el séptimo día de la fiesta que era Shabbat que Toblev Hamelech Bayain el corazón del rey estaba contento por el vino le dijo a Mehumán uno de sus siervos que no era otro que el propio Haman traer a la reina Bastí que estaba haciendo su propia fiesta para mujeres traerla ante el rey a la fiesta de los hombres donde el rey agasajaba a todos sus súbditos traerla vistiendo únicamente su corona de reina desnuda por lo demás para exhibir ante los pueblos y ante los ministros y ante los asesores su belleza para que todos vieran cuán hermosa era Bastí estaban nos cuentan nuestros sabios que estaban el rey y sus ministros todos alrededor de la mesa y hablaban de todo tipo de tonterías de todo tipo de vanidades y se suscitó entre ellos una discusión acerca de quienes eran más hermosas si las mujeres persas o las mujeres babilonias y a partir de eso fue que el rey decidió traer a su esposa Bastí a exhibir que no había otra más hermosa que ella y dice la Meguila que la reina se resistió a ir que de ningún modo estuvo dispuesta a ir y no fue porque tuviera pudor de presentarse desnuda o nada por el estilo la reina Bastí era una gran exhibicionista y que hacía todo tipo de maldades y todo tipo de perversiones sexuales y las hacía especialmente con las pequeñas hijas de Israel pero en ese mismo momento sucedió otro milagro inmenso en ese mismo momento vino el Malaj Gabriel vino el ángel Gabriel y se presentó donde la reina Bastí y el ángel Gabriel que está encargado de todo el trabajo de la Geburá de todo el trabajo del rigor con que debe ser salvado Israel en este caso hizo que le saliera a la reina Bastí un rabo un rabo al final de su espalda y la reina Bastí se avergonzó inmensamente de la sola idea de presentarse con esa apariencia atroz y abyecta adelante de todos los súbditos del rey de modo que decidió de ningún modo presentarse y envió decir al rey que no cumpliría con su orden el enviado del rey cumplió la orden de insistir a la reina que de ningún modo podía desobedecer al rey y la reina entonces mandó recordarle al rey que en realidad quien venía de una casa real era ella y no él que él había adquirido alcurnia digamos únicamente por estar casado con ella y que en realidad él había sido solamente caballero de la caballeriza de su padre el rey Blasar y que por consiguiente de ningún modo tenía derecho de someterla a ella a una vergüenza semejante el rey Ahasveros envanecido como estaba se encolerizó y pidió a sus asesores le aconsejaran que hacer al respecto entonces fue el propio Amán el que indicó al rey que con argumentos que convencieron al rey en el momento porque tocaron a su honor y tocaron a su vanidad Amán le convenció que debía darse a Bastí un castigo ejemplar que debía en ese momento condenar a muerte a Bastí y en ese momento matarla para que toda mujer en el reino supiera que no se debe humillar a sus maridos que se debe cumplir con la orden que los hombres den de tal modo Bastí fue condenada a muerte y la sentencia fue ejecutada en el acto y se envió a todo el reino una carta una Igeret que anunciaba que tal había sucedido porque Bastí no había cumplido con la orden del rey y que toda mujer debía ser sumisa y supeditarse al mandato de su marido que debía ser rey en su casa este fue este fue este fue el acto que dio comienzo al derrumbe de todo el reinado de Hashverosh a partir de que Akadosh Baruj Hu pese a que todo el pueblo de Israel se encontraba profanando la Kedushah y actuando de modo opuesto a cuanto debían hacer a solo 70 años de destruido el Beit HaMikdash por los propios pecados de nuestro pueblo fueron los ruegos de los Tzadikim fueron los ruegos de los Tzadikim reunidos todos juntos en ayuno y en tfilá en plegaria en ruego en llanto ante Akadosh Baruj Hu lo que hizo que Hashem diera vuelta la sentencia y en ese Shabbat en ese Shabbat que fue bendito para todo el destino de nuestro pueblo Bastí muriera frente a todos no obstante pasó algo más de tiempo a Akadosh se le fue el efecto del vino y de pronto recordó recordó Bastí y recordó cuán hermosa era Bastí y recordó cuánto él la amaba y recordó la sentencia que estúpidamente hizo pesar sobre ella por culpa de la cual ya no la tenía a su lado y entonces odió a Ahamán por cuyo consejo por cuyo consejo había condenado a Bastía muerta explican nuestros sabios que en el momento en que el rey en el momento en que se despertó en el corazón del rey el odio por Ahamán en ese momento el rey decidió ejercer sobre Ahamán una venganza terrible y una venganza terrible es muy difícil hacerla pesar sobre alguien que es pequeño a alguien que es pequeño no hay mérito alguno en hacerlo sufrir mucho es como y nuestros sabios traen la metáfora es como si uno arroja a alguien al vacío desde una altura que queda apenas medio metro por encima del fondo del abismo acaso se va a hacer algún rasguño pero no mucho más que eso ahora si a ese mismo uno lo arroja al abismo desde la más alta de las cumbres entonces sin duda que se va a hacer muchísimo más daño por esa razón decidió el rey a Jashverosh en ese momento a la espera del momento de hacerlo caer encumbrar a Ahamán al más alto puesto de poder por debajo suyo mismo para hacerlo caer desde suficientemente alto de modo de hacerle verdaderamente daño y infligirle la más pesada de las humillaciones llegado el momento Dijimos recién que al ser sentenciada a Bastia a muerte a Jashverosh envió distribuir un anuncio en todo su reino explicando la sentencia y buscando despertar el temor de toda mujer que pensara siquiera en desobedecer a su marido enseña a nuestros sabios que hay un sentido profundo dictaminado por Hashem en su decisión de proteger al pueblo de Israel que hizo que a Jashverosh enviara esta carta este decreto a todo su reino todo el reino de Jashverosh recibió esto un texto temerario un texto que infundía terror por el modo en que era manejada la vida y la muerte de los súbditos del rey y al cabo de muy poco tiempo se esparció la noticia de que el rey en realidad se había arrepentido de haber condenado a muerte a Bastí de tal modo la imagen que quedó en todo su reino fue que cuando llega un decreto terrible del rey a Jashverosh no debe ser tomado inmediatamente al pie de la letra no se acosa que el rey se arrepienta al poco tiempo de ello y quien lo haya obedecido resulte culpable por ello esa sensación en todo el reino de Jashverosh era imprescindible para que cuando Amán librara en su infinita maldad cuando Amán librara el decreto de muerte la sentencia de muerte para todo el pueblo de Israel a ser cumplido tiempo más tarde no sucediera que la gente empezara ya inmediatamente a darle cumplimiento y a matar al pueblo de Israel cada uno a sus vecinos y cada uno a quien tuviera a su alcance de este modo por las dudas despertadas en el momento en que Jashverosh sentenció a muerte a Bastí y luego se arrepentió de ello la gente del reinado cuando recibió la sentencia de muerte contra el pueblo de Israel de algún modo su actitud fue bueno esperemos a que llegue la fecha no sea cosa que empecemos a darle cumplimiento ahora a la sentencia del rey y luego el rey cambie de opinión y decida extender su favor al pueblo de Israel y entonces resultemos nosotros culpables de haber hecho lo que en realidad el propio rey nos ordenó y eso de algún modo fue el artilugio que salvó las vidas de Israel durante todo el tiempo que me dio entre la extensión del decreto malvado de Amán y la fecha determinada para el exterminio de Israel que en realidad fue la fecha final de la Geulá de la gran salvación de Israel quiera Hashem que su próxima edición la redención completa y definitiva ocurra muy pronto tenemos entonces que el rey estaba apesadumbrado por haber matado a la reina y por estar solo y entonces sus auxiliares le aconsejaron su majestad he aquí que hay en tu reino una gran multitud de mujeres y hay sin duda una mujer hermosa y adecuada y correcta para ocupar el cargo de reina y para estar a tu lado de tal modo el rey ordenó enviar otras dos cartas de decreto a todo su reinado en la primera de ellas se ordenaba de modo contundente y vigoroso que toda mujer soltera del reino debía presentarse a llamémoslo de algún modo al registro de mujeres solteras candidatas para el rey Ahasverosh y que ninguna mujer debía abstenerse de hacer así bajo pena de terribles castigos todas las mujeres tenían que cumplir con la orden del rey y presentarse a que el rey decidiera si alguna de ellas debía ser su próxima esposa la segunda carta de decreto acudía en un lenguaje distinto y prometía todas las bellezas del estatus de reina a aquella mujer que fuera elegida por el rey con lo que intentaba seducirlas para presentarse de buena voluntad y a presentarse con el enorme deseo de ser cada una de ellas finalmente la elegida la Agadá sigue contándonos y nos va a presentar ahora a Mordejai a quien nosotros ya conocemos la Agadá nos dice Había un hombre judío en la ciudad de Shushan que era la capital del reino el hecho de que Shushan fuera la capital del reino tiene consigo tiene tras de sí todo un largo relato que tiene que ver con el trono mismo con la vanidad del rey con el deseo del rey de ocupar el trono del rey Shlomo el trono del rey Salomón creado en conjunto con el Beita Mikdash que hizo que el rey mandara hacer un remedio de ese trono y ese remedo que fue que fue intrasladable se ubicara donde fue fabricado que fue en la ciudad de Shushan a donde el rey Ejeshverosh trasladó entonces toda su corte nos dice la Agadá que estaba Mordejai en la ciudad de Shushan que había sido exiliado de Jerusalén con aquella Golá con aquel exilio de Yehaniá el rey de Yehudá cuando Nebuchadnezar lo expulsó de Jerusalén junto a toda su corte Mordejai había estado impuesto de ser uno de los grandes profesores de Ejeshverosh como todos aquellos grandes sabios del Sanedrín que se encontraban en la ciudad de la corte y había ocurrido algo a lo largo de habían ocurrido muchos eventos a lo largo de los años de estar Mordejai alrededor del rey Ejeshverosh todos eventos que fueron conduciendo la historia hacia donde la vamos a encontrar ahora explican nuestros sabios en el Midrash que años antes Mordejai había sido uno de los dos ministros de defensa ministros de ejército de Ejeshverosh en tanto el otro había sido el propio Hamán a quien estamos conociendo en nuestra Hagadá y ambos dos ministros del ejército habían sido enviados por Ejeshverosh a repeler a repeler a un enemigo cada uno al comando de sus propios escuadrones y para relatarlo brevemente había sucedido que tuvieron que sitiar al enemigo cada uno desde un flanco distinto y cada uno de los dos escuadrones tuvo que administrar de algún modo los víveres con que contaban sólo que sucedió que Mordejai administró los víveres con sabiduría haciendo gran economía y Hamán por su parte quiso aparecer como bueno y generoso ante sus hombres a diferencia de Mordejai y les permitió consumir cuanto quisieron de cuanto quisieron mientras duró pero ocurrió que el sitio se hizo demasiado largo y los hombres de Mordejai seguían teniendo alimento y al escuadrón de Hamán se le acabaron los víveres y no sabían cuándo vendría cuándo vendrían refuerzos para sostenerse en el sitio y Hamán empezó a tener miedo porque sus hombres empezaron a amenazarlo y Hamán temió por su vida y se dio cuenta de que si no conseguía víveres para sus hombres para su escuadrón iba a morir a sus manos de modo que se dirigió a Mordejai y le suplicó a Mordejai que le diera víveres de los de su propio escuadrón para salvar su vida Mordejai le inquirió y como quieres que entonces yo falte a mis hombres para remendar tu negligencia que va a suceder entonces si mis propios hombres luego se quedan sin alimento Hamán se echó a los pies de Mordejai y le suplicó a Mordejai por su vida y Mordejai entonces le dijo pues bien voy a salvar tu vida dando víveres a tus hombres pero tú entonces vas a ser mi esclavo Hamán aceptó en ese momento convertirse en esclavo de Mordejai y a falta de otro instrumento otro soporte en el cual escribir el contrato que estaban estableciendo entre ellos ese contrato fue establecido con una sentencia que se escribió que fue tatuada en la pierna de Hamán que establecía que Hamán aceptaba ser siervo de Mordejai este este evento relatado por el Midrash va a ser de crucial importancia para comprender dentro de muy pocos minutos la ira de Hamán ante el hecho de que Mordejai no le reverenciara nos cuenta la Hagadá que con Mordejai vivía Esther vivía Hadassah era el nombre original de Esther que era su sobrina y que era huérfana de padre y madre porque su padre había fallecido al haber ni bien quedó embarazada su madre y su madre falleció en el parto y desde ese momento Mordejai la había adoptado a Hadassah y la había criado consigo y Hadassah era dueña de una belleza muy singular a primera vista no se la veía bella a primera vista incluso carecía de toda belleza pero tenía lo que en la Shona Kodesh lo que en el idioma sagrado se llama Jem Jem es la belleza oculta la belleza que hace que algo halle gracia a ojos de los demás Hadassah era como el Hadass y por ello su nombre el Hadass la planta del mirto que utilizamos en la festividad de Sukkot que cuando uno lo toma entre sus manos y lo acerca a la nariz no parece tener aroma en absoluto pero que luego cuando uno lo frota entre los dedos despliega un aroma delicioso tal era Hadassah una chica pura la chica de vida sagrada sobrina de Mordejai y que vivía con él naturalmente Hadassah no tenía modo de escapar del decreto del rey a Hashverosh más al menos no se apresuró a presentarse no se apresuró a competir qué deseo podía tener Hadassah de convertirse en mujer de ese hombre impuro y malvado que era Hashverosh por más premio de reinado por más premio de nobleza por más premio de alcurnia que hubiera tras ello de tal modo Mordejai para empezar mudó el nombre de Hadassah Hadassah era un nombre hebreo que no era adecuado que fuera revelado ante la gente de Hashverosh ante los secuaces de Hashverosh y cambió su nombre por Esther y Esther tiene dos sentidos en este caso en primer término el nombre de Esther sale del verbo lehastir en hebreo que es ocultar Esther es la fuerza del ocultamiento Esther va a ir ocultando su identidad ocultando su origen y ocultando cuanto ella es y a lo largo de toda su peripecia como reina gran parte de lo que va a estar haciendo Esther es ocultar todo el tiempo Esther va a tener que estar ocultando lo que verdaderamente hace sus verdaderos designios mostrando algo que no es realidad cuando detrás de ese algo las intenciones son otras y la búsqueda es otra y de ese modo se va a prestar en apariencia a la profanidad de Hashverosh pero solo en apariencia y va a llevar una vida sagrada detrás y vamos a adelantar desde ya para no desviarnos luego del curso de la historia otras de las características de este ocultamiento permanente que va a deber llevar adelante Esther Esther a la vista de todo su propio pueblo aparece como una mujer que viene y profana la esencia de Israel al casarse con un malvado como a Hashverosh y Esther en realidad concurre a ello alentada por Mordejai su tío que le anuncia que ella tiene un cometido sagrado de nada menos que salvar completamente toda la misión de salvar a Israel va a estar en sus manos Esther luego lleva una vida dentro del palacio del rey que está lleno de tum'ah que está lleno de impureza y de profanidad los alimentos que hay en el palacio del rey son impuros y toda la vida que se lleva en el palacio del rey está preñada de impureza nos enseña nuestro jajamim que Esther durante todo el tiempo que pasa allí se alimenta únicamente de legumbres para no incurrir en violación alguna de la kashrut tiene otro problema grave para poder cumplir con el shabbat porque naturalmente en el palacio del rey no se cumple con el shabbat y Esther debe ocultar porque así le va a ordenar Mordejai debe ocultar su precedencia debe ocultar su identidad de judía su identidad judía en el palacio y no debe llamar la atención de modo que ella como reina está rodeada únicamente de sus sirvientas y lo que hace para no llamar la atención es contratar tomar a su servicio siete sirvientas distintas una para cada día de la semana en su calidad en su calidad de reina da nombre a cada una de sus sirvientas y a una le ordena concurrir a su servicio los domingos a otra los lunes a otra los martes y así hasta la séptima que debe concurrir a su servicio únicamente en el día de shabbat y ella le da por nombre a su sirvienta shabbat con ello hay que ver el ardid de Esther Amalcá de Esther nuestra reina todas las otras sirvientas la ven a ella actuando con normalidad seis días por semana la sirvienta que acude únicamente en shabbat la ve actuando del modo en que un yohdí acude en shabbat que no hace nada que vaya a profanar las reglas del shabbat pero como la ve únicamente en shabbat piensa que así es como actúa la reina siempre y no le llama la atención por otra parte el propio nombre que da a la sirvienta que se llama shabbat está dirigido a recordarle a Esther en todo momento cuando es realmente shabbat porque la sirvienta que se encuentra con ella lleva ese nombre del shabbat nos cuenta la Hagadá que Esther haya gracia a ojos de todo quien la ve y fue tomada Esther y conducida hasta el rey a Hashverosh hasta el palacio de la realeza en el décimo mes en el mes de Tebet en el cuarto año del reinado del rey a Hashverosh y el rey a Hashverosh inmediatamente amó a Esther por sobre todas las otras mujeres y ella halló gracia a sus ojos más que todas las otras doncellas y al cabo de un largo proceso que tampoco duró un día y acerca del cual nuestros jajamimnos ilustran largamente puso al rey a Hashverosh la corona de reina sobre la cabeza de Esther y la coronó para ocupar el lugar que antes había ocupado Bastit y Esther recibió la orden de su tío el rey de no revelar ante nadie su condición de judía y pese a que el rey buscó por todos los medios descubrir la procedencia de Esther Esther en ningún momento lo reveló pasado algún tiempo el rey elevó de rango a Hamman Ben Hamdatah al malvado Hamman de quien ya hemos discurrido bastante hasta ahora acerca de su pasado y elevó su rango al de lo que hoy llamaríamos primer ministro al de ministro plenipotenciario segundo del rey a todos los efectos hemos dicho hace largo rato ya que había detrás de esto para empezar un móvil de odio del rey a Hashverosh hacia Hamman producido por todo el tiempo que el rey Hashverosh se arrepintió de haber matado a Bastí por consejo de Hamman de ello se va a desprender como todo en la vida dictaminado por Akadosh Baruj Hu es Baruj Hu es todo es simétrico y proporcional de ello se va a desprender que así como la reina murió por causa de Hamman Hamman luego la reina Bastí murió por causa de Hamman Hamman luego va a morir por causa de la reina también pero ahora la reina es Ser entre tanto el rey en realidad ha comprendido que Bastí ya no debía estar con él porque Esther es muy superior a ella de tal modo que el propio Hashverosh no sabe como se están desarrollando los acontecimientos para la gran venganza respecto de Hamman y lo eleva al rango del rey Hamman no pierde su tiempo y debemos recordar ahora que Hamman en realidad se había juramentado como siervo de Mordejai como esclavo de Mordejai Hamman hombre que viene de muy abajo de un rango muy bajo inmediatamente que es elevado al rango del primer ministro decide que todo el mundo debe rendirle honores que todos deben hacerle reverencia y todos deben rendirle honor como se le hace al rey mismo de quien él se encuentra a solamente un peldaño y no obstante hay una persona en todo el reino que no cumple con ese designio y esa persona es Mordejai los Yehudin los Yehudin de todo el reino debaten largamente acerca de esta actitud de Mordejai a efectos prácticos sucede y tal le indican los dirigentes de la comunidad a Mordejai que no está prohibido de acuerdo a la Al-Ajá rendirle reverencias a Hamman si tal es lo que él exige porque por un lado reverenciar a un hombre no se considera idolatría sino que reverenciar a un ídolo es idolatría de acuerdo a la Al-Ajá y por otro lado considerando que los Yehudin viven en el exilio en tanto vivan en el exilio deben cumplir con las leyes que rijan en el país que habitan pero Mordejai sabe lo que hay detrás de esta elevación de Hamman Mordejai sabe que hay una sentencia terrible que pesa sobre el pueblo de Israel y contra la que hay que luchar y Mordejai sabe también que Hamman en realidad es su siervo que Hamman en realidad es esclavo de los Yehudin y no su señor y que por consiguiente de ninguna manera con todo lo que ello implicaría en términos simbólicos y en términos energéticos de ninguna manera él debe rendirle reverencia a Hamman Hamman también sabe el pasado que tiene en común con Mordejai Hamman Hamman también sabe que el pueblo de Israel está llamado a reinar y no a ser sometido y por consiguiente cada vez que Hamman pasa frente a Mordejai y Mordejai se encuentra en las inmediaciones del palacio porque siempre quiere saber que suerte está corriendo su sobrina Esther la reina cada vez que Hamman pasa frente a Mordejai y Mordejai no le rinde reverencia Hamman se siente doblemente humillado primero humillado en el hecho de que sea un judío el que no le rinde reverencia segundo humillado porque él sabe igual que Mordejai que él le juró servidumbre de tal modo Hamman decide así como han hecho todos los perversos que le anteceden así como ha hecho el propio Hashverosh con su fiesta así como han hecho quienes antecedieron a Hashverosh con sus propias fiestas Hamman decide que es tiempo de acabar con ese problema de acabar con esa humillación que pesa sobre él de una vez por todas y espera que esta vez en realidad ya cumplidos largamente esos 70 años de exilio que fueron profetizados sobre el pueblo de Israel Hamman decide que esta vez el creador Rigon Oshel Olam el Oké Israel le va a permitir extinguir al pueblo de Israel por completo y elevar su propia su propia gloria junto a la de Hashverosh Hashem nos libre de ello y de todos los que se les parecen de elevar su propia gloria hasta los confines de la tierra y hasta los confines del tiempo de tal modo Hamman se dirige al rey a Hashverosh con el más perverso de los lenguajes posibles Hamman viene con el lenguaje del Satán mismo cuando busca que Hashem castigue al pueblo de Israel y busca cada elemento posible que pueda llamar al espíritu de mal a actuar sobre Israel en su modo de dirigirse a Hashverosh y así le dice hay un pueblo que está distribuido disperso y dividido entre todos los pueblos de tu reinado que como sabemos eran 127 naciones aquellas sobre las que reinaba Hashverosh y su religión y sus cultos son distintos de todos los otros pueblos y los cultos del rey las órdenes del rey las devociones del rey no son las de ellos y ellos no las cumplen y al rey no tiene sentido alguno que el rey los mantenga con vida y de este modo Hamman continúa explicándole al rey cuán dañino es el pueblo de Israel para su reino y cuán dañino ha sido el pueblo de Israel siempre para todos los que le antecedieron y cuán ingrato ha sido siempre el pueblo de Israel para con todos los malvados que intentaron someterlo antes y así repasa cada punto de la historia relatada desde el lado de los malvados y incitando al rey a oponerse inmediatamente al pueblo de Israel y a decretar que sea extinguido de una vez para siempre esto lo hace Hamman que no era un ignorante esto lo hace en un día muy particular y muy bien calculado ese día era el 13 del mes de Kislev el 13 del mes de Kislev según los cálculos del propio Hamman ese día no había mérito alguno que estuviera para defender al pueblo de Israel nosotros sabemos que el pueblo de Israel y todo el mundo todo lo que existe tiene méritos y deméritos que se presentan cada día ante la corte celestial y cada día son pesados en la corte celestial los méritos y los deméritos de cada criatura y así sucede con el pueblo de Israel y durante el mes de Kislev durante el mes perdón de Nizán desde que comienza el mes de Nizán hasta el día 12 el pueblo de Israel tiene para presentar ante la corte celestial los Korbanot los sacrificios que en esos días presentan los Nesihashvatim los líderes de cada una de las tribus luego el 14 nos vamos a acercar al Korban Pesach al sacrificio de Pesach rememorando conmemorando y activando en cada generación y en cada año el sacrificio que hizo el pueblo de Israel para con él culminar el proceso que lo liberaría de Mitzraim pero el día 13 mismo no hay ningún mérito de ese tipo que pueda pesar contra toda sentencia que sea decretada contra Israel tanto abajo en los mundos inferiores como en el mundo celestial Amán se cuidó con algo más todavía Amán se dijo a sí mismo que el pueblo de Israel en el desierto como aprendemos en la Torah entregó en el primer censo que se hizo del pueblo de Israel en el desierto tras la salida de Mitzraim entregó esto está en el libro de Shemot medio shekel por cabeza equivalentes a 9 gramos de plata a su precio en cada generación medio shekel por cabeza entregaron para su primer censo para ser contados y de algún modo con esto enseñan nuestros sabios que se acreditó el derecho a la existencia del pueblo de Israel en cada generación esto por más que suene especialmente raro este tipo de ofrenda que acredita la existencia de un pueblo y de cada uno de sus componentes hay dentro de ellos sentidos muy profundos en la cabalá a los que no vamos a entrar en este momento pero de alguna manera Amán sabe que el pueblo de Israel con ello con estos medio shekel por persona con estos 9 gramos de plata pura por persona ha pagado por su existencia ha pagado por el mérito de existir y de sobreponerse a cuanta maldad quiere imponerse sobre él Amán se dirige entonces al rey e intenta seducirlo también con dinero para que le permita extinguir al pueblo de Israel y ese dinero perdón ese dinero que Amán le ofrece al rey equivale de acuerdo a sus propios cálculos exactamente a esos shkalim a esos 300.000 shekel medio shekel por cabeza que el pueblo de Israel pesados en plata que el pueblo de Israel entregó en el desierto de este modo Amán está pretendiendo comprar con su propio dinero que tampoco es su propio dinero que lo recauda el modo en que Amán consigue ese dinero obtiene ese dinero es recaudándolo entre todos los industriales y comerciantes que no quieren tener más al pueblo de Israel por competidores en los países que gobierna en las naciones que gobierna al rey de Hashverosh pero con ese dinero que reúne Amán está queriendo al entregarlo contraponer al dinero que Israel pagó alguna vez en el desierto por su derecho a la existencia con ello quiere Amán ante la corte celestial también eliminar de una vez por todas el derecho de Israel a existir pero no así como los pensamientos de los hombres son los pensamientos de Kadosh Baruch Hu y así dice el Nabi lo que lo que machyevotai no como sus pensamientos son los míos así dice Hashem y en realidad el procedimiento es exactamente inverso nos enseñan nuestros sabios que en el momento en que Israel se le demandó a Israel entregar ese medio shekel por cabeza en el desierto fue para compensar el hecho de que alguna vez un malvado iba a pretender comprar con esa suma de dinero la suerte y el destino de Israel y Israel ya tendría compensado ese decreto de mal de antemano desde la época de su peregrinar por el desierto de todos modos Amán viene con todos sus argumentos perversos ante el rey Hashverosh y también con su dinero para tentarlo el rey Hashverosh no odiaba al propio Israel menos que Amán el rey Hashverosh tenía otro gran motivo para odiar a Israel una vez deseoso de saber cuál sería el futuro de su propia dinastía a Hashverosh se había dirigido a un astrólogo y el astrólogo le había dicho que su sucesor el sucesor de Hashverosh habría de ser un judío a Hashverosh en ese momento se había llenado de temor y su propia interpresión de lo que le había dicho el astrólogo había sido naturalmente que en algún punto los judíos harían una revolución y lo quitarían a él del trono de tal modo Hashverosh tenía una cuenta interna pendiente de quitarse de encima a todos los judíos para que la profecía no se pudiera cumplir ese temor lo va a tener a Hashverosh hasta el día de aquella segunda fiesta que va a ser Esther y que vamos a estudiar un poco más adelante dentro de algún rato esa segunda fiesta en la cual Esther le va a revelar su condición de perteneciente al pueblo judío y en la que de pronto se va a hacer luz ante Hashverosh y él va a comprender que su sucesor en realidad va a ser su propio hijo Darío y que Darío al ser hijo de Esther es judío a su vez y que a eso se refería la profecía de modo tal que en esta etapa en la que nos encontramos en este instante a Hashverosh oye con gran beneplácito que Amán quiere hacer el trabajo sucio de exterminar a todos los judíos y le dice guárdate tu dinero que yo no necesito solamente ve y cumple con la sentencia pero hazlo llévalo a cabo lo antes posible quítame ya mismo de encima ya que has tenido esa iniciativa el problema de los judíos de tal modo Amán se apresura a dar cumplimiento a su malvado designio realiza un sorteo realiza un sorteo sucesivo en el cual sortea primero en que mes va a ocurrir el exterminio y luego en que día y decide que en un mismo día en un solo día todos los judíos del reino de Hashverosh esto es todos los judíos que existen todos los judíos del mundo habrán de ser exterminados sin que haya ningún atenuante sin que haya ninguna posibilidad de clemencia y sin que haya otra cosa que hacer entre tanto que empezar a prepararse para el gran día hacemos un instante de descanso de interrupción y continuamos tengo que corregir dijimos que Amán hace un sorteo y en realidad mencioné el sorteo en orden inverso primero sortea el día del mes y luego el mes en el año hasta llegar al día exacto en el que se propone eliminar a todos los judíos Amán a partir de eso libra el mensaje en un decreto escrito a todos los reinos a todas las naciones que forman parte del imperio de Hashverosh y en su mensaje explica hasta que punto el pueblo de Israel ha sido un pueblo dañino durante toda la historia y hasta que punto ha hecho mal a todos los demás y hasta que punto según él el error de cuantos intentaron vencerlo fue siempre no pretender extinguirlo por completo y menciona como Paró el faraón en Egipto solamente quiso matar a los varones y dejó vivas a las mujeres y así sucesivamente en cada caso y dice nosotros no seremos como ellos nosotros borraremos Has de Halila dice Amán nosotros borraremos todo rastro de Israel de la faz de la tierra Amán no es el único en la historia que dice eso y esto nos es de enorme importancia en estos días para tomar conciencia de hacia dónde camina la historia de Zlatayem vamos a aprender más adelante sobre el final de la Meguila otros paralelismos entre el decreto de Amán y lo que sucedió hace escasos 60 años cuando alguien más otro descendiente de Amalek tal como Amán mismo pretendió borrar toda memoria todo rastro todo recuerdo de Israel de la faz de la tierra y Akadosh Baruj Hu dio vuelta a su designio tanto en aquel entonces en tiempos del rey Ahesh Berosh como 60 años atrás escasamente en tiempos del tercer rey en tiempos de la Shoah y el mal designio el designio maldito fue revertido en aquel momento en la época de Amán el designio fue revertido y procedimos Baruj Hashem a la construcción del segundo Beit HaMikdash en nuestros tiempos Baruj Hashem el designio fue revertido también con un costo muy alto y de Esdrat Hashem nos acercamos a la construcción del tercer y último definitivo Beit HaMikdash Amán esparce su designio esparce la noticia de que habrá que exterminar al pueblo de Israel y lo hace haciendo algunas aclaraciones extra por ejemplo dice que esto va a suceder el 13 del mes de Adar y que agrega junto al decreto de exterminio del pueblo de Israel agrega Ushlalam Labod y el botín que se tome de todo el pueblo de Israel al exterminarlos es para aquellos que hagan el trabajo de exterminarlos con esto pretende dos objetivos el primero que nadie vaya a creer por un instante siquiera que el rey ordena exterminar al pueblo de Israel para poder quedarse con sus riquezas ya que las riquezas pertenecientes a Israel el rey las entrega de antemano a aquellos que hagan el trabajo de exterminar a Israel Hasbe Shalom y en segundo término para evitar toda posibilidad de que el pueblo de Israel soborne a los súbditos del rey con dinero con riquezas para evitar ser asesinado el plan de Hamán parece en apariencia es imparable en apariencia es perfecto en apariencia no hay modo de cambiarlo y esos son los puntos exactos en los cuales suceden las inflexiones maravillosas en los que el reinado de Hashem y Tvaraj se nota y aparece revelado en todo su esplendor sobre la creación sigue diciéndonos la Maguila un Mordejai yadaet y Mordejai supo todo lo que había sido hecho y todo lo ocurrido y rasgó Mordejai sus vestiduras y se vistió un saco una túnica rústica de Efer y ceniza se puso ceniza sobre la cabeza en señal de duelo y salió por la ciudad a mostrarse de esa manera y gritó un alarido enorme y amargo el modo en que se condujo Mordejai es el modo en que nos han enseñado nuestros sabios en que se debe conducir un Yehudí en que se debe conducir toda persona cuando todas las puertas parecen estar cerradas y cuando ya pareciera que el destino es inamovible hay un punto en el cual hay que advertir que ya nada está en nuestras manos todo está en manos de Akadosh Baruj Hu y entonces como hemos aprendido es el momento en que desde el mundo inferior desde abajo desde nuestros dominios despertemos las fuerzas del mundo superior a que actúen junto con nosotros para mudar la realidad para producir el Benahafo Hu para producir la reversión completa del destino tal como se ve venir de esa manera de esa manera llega el punto en que Mordejai lo único que está en sus manos hacer es gritar alarir hacia arriba Mordejai reúne 22.000 niños del pueblo de Israel 22.000 niños que son almas puras que no han pecado que no hay asomo de transgresión ni de profanidad en ellos que no participaron de la fiesta de Hashverosh que no tienen culpa alguna de nada que están destinados a ser el futuro sagrado de Israel y junto con ellos junto con ellos toma en sus manos el poder de la tefilá y grita y suplica y pide en ese momento nos enseñan nuestros sabios en el Midrash que Eliabu Anabí el profeta Eliabu el profeta Elías que siempre está atento desde lo alto y ese es su cometido a lo que sucede en lo bajo y es quien primero se revela en nuestro mundo cuando es necesaria la atención del mundo superior en ese momento el profeta Eliabu atiende a lo que grita Mordejai y sale y se dirige a las Neshamot a las almas de los grandes patriarcas de Israel y se dirige a Abraham y se dirige a Ifra que se dirige a Jacob y se dirige a Mosher Rabbeinu y les dice los cielos y la tierra todos se ven en este momento ante un destino que parece inexorable y que va a quebrar todo el destino sagrado de la creación porque tal parece que si no hacemos algo nosotros para endulzar la sentencia rigurosa que ha sido expedida entonces Israel va a ser extinguido y que tendremos nosotros más para hacer si no queda nada sagrado en el mundo material si no queda nada sagrado en la creación preguntaron los patriarcas preguntaron Abraham Yitzhak Yacob y Mosher Rabbeinu porque sucedió que este decreto de extinción pesa sobre Israel le respondió a Eliabu a Nabi porque ellos incurrieron en la idolatría en tiempos de Nabuchat Netzar y luego por ser políticos por no confiar en Hashem por no ser suficientemente verdaderos fueron y comieron y bebieron y se emborracharon en el festín de Hashverosh donde fueron profanados los utensilios del Beit HaMikdash y ahora y ahora por ese error de una generación ni siquiera de toda la generación de muchos de esa generación que no se atrevieron que no se atrevieron a empuñar la verdad en sus manos y hacer lo correcto ha sido decretado que todo el pueblo de Israel de aquí hacia adelante sea extinguido le preguntó Moshe al profeta Eliahu ¿hay algún hombre en toda esa generación que sea absoluta y completamente callar? le respondió Eliahu si hay uno y se llama Mordejai le instruyó entonces Moshe Rabeinu en el mundo superior Eliahu Anabí ve y dile a Mordejai que él debe pararse erguirse en el mundo de allá abajo con Tfilá con Plegaria y con Tajanunim con ruegos y nosotros entonces a partir del hecho de que él con su propia Tfilá nos autoriza a hacer nosotros lo mismo aquí que si él no lo hiciera nosotros no tendríamos manera de hacerlo nosotros vamos a dirigirnos a Kadosh Baruj Hu y vamos a rogar por mérito de todas las generaciones que pasaron y por mérito de toda la Torah y por mérito de todo el sentido de toda la creación vamos a rogar ante Hashem y vamos a despertar los Rajamim vamos a despertar la misericordia y Bezrat Hashem vamos a anular el decreto maldito vamos a anular el decreto de extinción del pueblo de Israel y entonces Mordejai atendió a las palabras de Eliau y con mucha más fuerza aún y con gran y con gran despertar y con gran despertar de toda su búsqueda y con gran despertar de todo aquel que los veía Mordejai entonces continúa adelante con su trabajo de súplica y de plegaria y de duelo y de ayuno pidiendo misericordia de Hashem y Mordejai entonces reclamó también de cada uno de los patriarcas y cada uno de los patriarcas se unió a lo dicho por Moshe y todos juntos las almas de nuestros grandes en lo alto y los Yehudim aquí en lo bajo despertaron a la Tfilah y salieron a buscar misericordia y a pedir que se revirtiera el designio de Amalek sobre Israel continuamos adelante en la Megillah y nos encontramos con que Mordejai vestido con su vestimenta de luto vestido con su saco rústico y con ceniza sobre su cabeza se para frente al palacio de Hashverosh y no se acerca mismo al palacio de Hashverosh porque bajo ningún concepto está permitido que un Yehudí denigre a la realeza ni siquiera a la realeza del mundo inferior presentándose ante ella de modo inadecuado y esto viene a explicar el sentido de que siendo Shabbat Amalcá nosotros decimos acerca de Shabbat que es la Amalcá la reina y Shabbat que es la reina requiere de nosotros presentarnos ante ella vestidos adecuadamente como para presentarnos ante el rey y la reina y tal hacemos y por ello especialmente nos esmeramos en vestirnos de modo festivo cada Shabbat Zezmordejai no se acerca demasiado al palacio de Hashverosh para no incurrir en esa transgresión pero se deja ver de modo tal que los sirvientes de Esther Amalcá de la reina Esther de su sobrina lo vean y adviertan a la reina de la condición en que se encuentra la reina la reina Esther cuando oye que Mordejai se halla en ese estado lamentable parado frente al palacio del rey le manda a preguntar que le sucede y le envía también vestimentas decentes que viva que vista Mordejai rehúsa vestir las vestimentas que le manda Esther y le manda a decir lo que acaba de suceder y el decreto que ha ocurrido y le dice que ahora está en manos de ella salvar al pueblo de Israel dado que se encuentra en la situación en que se encuentra en el palacio del rey Esther le dice a Mordejai que no le parece sabio dirigirse ella inmediatamente al rey de esa manera que todos en palacio saben que quien se dirija al patio interno en que está sentado el rey sin ser llamado podrá ser castigado con la muerte salvo que el rey le extienda le extienda la vara o charbit de oro que tiene en sus manos en señal de misericordia en señal de bienvenida y entonces de algún modo sea como resignada o perdonada o indultada la sentencia de muerte que de por si pesa sobre quien entre cuando no es llamado le manda a decir Esther a Mordejai que de por si hace más de un mes que ella no es llamada a presencia del rey que seguramente será llamada en cualquier momento y que de todos modos falta mucho para el 13 de Adar y que es en vano arriesgarse entonces a que ahora su vida se pierda cuando es posible que muy pronto el rey la llame y ella pueda presentar la demanda de perdón y la demanda de que la sentencia de Amán sea cancelada de ningún modo acepta Mordejai lo que le manda a decir Esther Mordejai recibe recibe las palabras de Esther y le dice le manda a decir nuevamente no en este momento debemos ser radicales en el momento en que todo el destino de todo nuestro pueblo está en juego no hay tiempo para la estrategia personal no es la oportunidad de que pienses en términos estratégicos este es el momento de despertar misericordia en lo alto y jugarse entero en lo bajo y válganos esto también para nuestro tiempo y para cada otro punto en la historia le manda a decir Mordejai a Esther cada día y día que pasa es absolutamente un día más en que nos estamos jugando nuestro destino porque cada día puede suceder que los enemigos de Israel empiecen a matarnos empiecen a matar al pueblo de Israel siguiendo la orden de que el pueblo de Israel para el 13 de Adar debe ser exterminado por completo y no solo eso sino que si el decreto fuera cancelado demasiado tarde acaso suceda que los mensajeros no lleguen a los extremos más remotos del imperio y que entonces Hazel Jalila aún ya siendo anulado el decreto de todos modos haya hermanos nuestros que sean asesinados porque no llegó hasta ellos a tiempo la anulación del decreto y no solo eso y no solo eso sino que tú debes saber que en este momento en que el pueblo de Israel que tanto ha pecado y que tanto ha profanado lo que debía hacer en este momento que el pueblo de Israel está todo entero ocupado rezando y pidiendo y plegando y suplicando a Kadosh Baruj Hu está generando lo que se llama Aet Ratzon un momento de voluntad buena de Kadosh Baruj Hu un momento de respuesta propicia de Kadosh Baruj Hu a las plegarias de Israel y a nuestro pueblo le falta mucho por aprender todavía para tener suficiente voluntad para hacer lo correcto de modo permanente de modo que si en este momento que tenemos Aet Ratzon que tenemos seguro por la plegaria de todo el pueblo buena voluntad buena respuesta desde lo alto a nuestras plegarias si en este momento no nos arriesgamos a hacer lo que debemos hacer entonces acaso el pueblo de Israel una vez más va a notar que no es inmediatamente salvado que no es inmediatamente disuelto el decreto de mal para con él y va a desistir de seguir orando y entonces si ya vamos a estar perdidos porque se va a terminar la buena voluntad la buena recepción de nuestros ruegos de arriba porque ya no va a estar todo el pueblo de Israel ocupado en lo que debe sino que Hashem nos libre quien sabe que van a estar haciendo los miembros de nuestro pueblo para intentar salvarse o desesperado ya de toda salvación y va a ser demasiado tarde y por último le dice Mordejai a Esther no te preocupes por tu vida este no es momento de preocuparte por tu vida porque quien sabe le dice Mordejai a su sobrina Esther y cuando dice quien sabe se refiere yo sé y todos sabemos y tú sabes que especialmente y exclusivamente por esto por la oportunidad de salvar a todo tu pueblo es que has llegado al estado de realeza que has llegado al rango en que te encuentras ahora y si no lo haces y si no lo haces de otra parte seguro que de otra fuente podrá suceder que llegue la salvación al pueblo de Israel y solamente tú y la familia tú y tu ascendencia que han llevado generación tras generación a que tú existas hoy solamente tú y aquellos que han dirigido la cadena de las generaciones hasta ti serán quienes van a haber perdido la oportunidad y quienes se van a perder de este mundo por haber podido salvar al pueblo de Israel y no haberlo hecho Esther Amalcá toma las palabras de su tío las acepta y una vez que las acepta entonces toma sobre sí la misión y le indica a su tío Mordejai yo voy a hacer lo que tú me has ordenado me voy a dirigir al rey a Hashverosh voy a poner en riesgo mi vida no sé qué voy a hacer no sé cómo va a salir me encomiendo a Hashem voy a hacer tefilá para que salga todo bien y lo que yo tenga que perder lo perderé o en tanto yo tenga que perderme me perderé pero ustedes le dice Esther ustedes tienen que acompañarme en mi trabajo ustedes tienen que acompañarme en mi esfuerzo una vez más vamos a aprender en esta instrucción de Esther Amalcá que en toda circunstancia el pueblo de Israel debe ser uno y en toda circunstancia todos somos responsables los unos por los otros y en toda circunstancia no hay modo en que un efecto soberano un efecto supremo un efecto sublime tanto a nivel del pueblo de Israel como a nivel de cada familia es un lado como a nivel de la humanidad hacia el otro no hay modo que algo realmente de nivel superior se produzca por vía de una única persona o por vía de unos pocos siempre tiene que ser el colectivo completo el que lo haga hay otro secreto en lo que va a pedir Esther ahora para compensar la fuerza de Amán y anular su decreto maldito Amán empezó su alegato contra Israel ante a Hashverosh que es su alegato contra Israel en nombre del Satán frente a Akadosh Barujú diciendo Yeshno Amehad Meforad Mefuzaro Meforad hay un pueblo que está disperso y que está dividido y ese es el pueblo de Israel en ese punto Esther lo que reclama de Mordejai es que el pueblo de Israel se redima de esa condición se redima de la condición de pueblo dividido y de pueblo disperso y todos a una voz demuestren su carácter unitivo demuestren su carácter de unidad que se refleja y se proyecta en Akadosh Barujú y se descansa únicamente en Akadosh Barujú y no busca salvación de ninguna otra fuente y no hay división interna que pueda pesar más que esa necesidad de unión todos juntos todos juntos elevando plegaria frente a Akadosh Barujú entonces le dice Esther a Malca a Mordejai ve y reúne a todos los Yehudim que se encuentran en Shushan a todos los Yehudim a los que tienes alcance y todos ustedes ayunen tres días de corrido no coman y no beban tres días de corrido por mí y esos tres días enteros inviértalos en hacer tefilá en hacer plegaria por el éxito de la misión que yo voy a cumplir esos días resultaban ser el 13 el 14 y el 15 del mes de Nizán le mandó decir Mordejai de hecho el último día que has pedido es el primer día del de la festividad de Pesach en la que celebramos nuestra salida de Mitzrayim tú dices que anulemos el seder de Pesach la lectura de la Hagadá y todo el día de Yom Tod en el cual tenemos que hacer comidas festivas y que ayunemos en ese día Esther le respondió si no hay Israel en el mundo si el pueblo de Israel es extinguido en el mundo ¿para qué? ¿de qué nos servirá Pesach? ¿para qué sostendremos Pesach? Mordejai comprendió que ella estaba siendo inspirada en ese momento por la inspiración correcta y le dijo así haremos pasaremos Pesach pasaremos el primer día de Pesach y el seder de Pesach ayunando porque haya éxito en tu misión porque despiertes con lo que vas a hacer la misericordia de Hashem y así llegó el momento en que el pueblo de Israel debió reunirse todos ellos y transgredir todos juntos una mitzvah que cumplieron durante todas las generaciones por instrucción del líder de la generación y este es otro punto muy muy importante con el que vamos a cerrar este tramo de nuestra charla sobre Purim un punto de vital importancia que hace a Emunat HaHamim a la fe que nos ordena tener la Torah en las palabras de nuestros sabios porque cuando quien lidera la generación de Israel y lo hace en nombre de la Torah y desde el conocimiento real de la Torah y desde el cumplimiento real de todas las mitzvot de pronto nos indica hacer algo que resulta completamente ajeno a la norma que resulta completamente ajeno a nuestra naturaleza completamente ajeno a lo que estamos acostumbrados ese es el momento en que la Torah nos dice no te desviarás de lo que digan tus sabios ni a izquierda ni a derecha y explica allí Rashi el mayor exégeta de la Torah no te desviarás de lo que él diga ni aun si a lo que tú llamas derecha él le llama izquierda de pronto ni aun si a lo que tú llamas izquierda de pronto él le da el nombre de derecha ni aun si te parece que sus palabras van exactamente contra todo lo que tú hasta ahora considerabas cierto ni aun en ese caso debes desviarte de lo que el líder Torahico de la generación aquel que está conectado con el origen de toda la Torah y que está conectado con toda la tradición y que está conectado con el espíritu de las mitzvot lo que él te diga eso has de hacer vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa y seguimos adelante ya con el último tramo de Megilat Esther es entonces el momento en el cual todos los Yehudim de Shushan por un lado comandados por Mordejai Esther por el otro junto con sus Neorot con sus sirvientas pasan tres días enteros de Ayuno y de Tfilá esperando que la misericordia de Ayem los Rahamim de Ayem sean despertados por su chubá por su plegaria y se dé vuelta al decreto de extinción para el pueblo de Israel tanto en los cielos como en la tierra sabemos que los decretos que pesan sobre la humanidad comienzan en los cielos y luego se reflejan en la tierra y los Yehudim saben allí en Shushan que si hay un decreto de ese tipo que fue decretado por un amalequí malvado como Hamán eso es porque únicamente es posible porque Ayem lo concedió y Ayem lo concedió por culpa de los propios abonot de los propios pecados y transgresiones del pueblo de Israel de modo tal que solamente una chubá completa y una tfilá desde el fondo del corazón y el llanto y el grito y la súplica van a ser capaces de revertir la situación pasan estos tres días en que Esther y todo el pueblo de Israel están haciendo esa tfilá y llega el momento en que Esther se presente ante el rey Ahashverosh sin ser llamada Esther se prepara junto con sus sirvientas se viste con los vestidos más hermosos de que dispone toma con ella a dos sirvientas que la acompañen apoya su mano derecha sobre una de ellas y la otra de sus sirvientas va caminando detrás de su señora y Esther se dirige entonces al patio interior en que se encuentra el rey Ahashverosh el rey Ahashverosh se encuentra sentado en su trono vestido de oro y de repente mira y ve a Esther que está parada frente a él no habiendo sido llamada y se llena de furia por la desobediencia de Esther se llena de furia porque Esther contravino las reglas del palacio y acudió al patio interno del rey sin haber sido llamada tal es su furia que da vuelta su rostro hacia el otro lado para no verla entonces comienzan a suceder nuevamente los milagros el Kadosh Barujú envía un ángel que gira otra vez el rostro de Ahashverosh contra su propia voluntad hacia donde se encuentra Esther y en ese momento los malajea Sharet los ángeles del servicio los tres juntos acuden hasta Esther y ven que el rey en principio está duro y no no está dispuesto a recibirla y está furioso y ven que Esther misma se da cuenta de eso y está a punto de desmayarse de miedo entonces acuden los tres malajim uno la sostiene y endereza su cuello y la sostiene de atrás para que se mantenga erguida el segundo agrega belleza sobre la belleza de Esther así nos cuenta el Midrash agrega más y más gem más y más gracia al porte de Esther y el tercero se acerca hasta el Sharbit hasta el báculo de oro del rey y lo estira lo estira lo estira lo estira lo estira los 30 metros que separaban a Esther del rey hasta que llega la cabeza del Sharbit llega hasta donde está Esther y Esther y Esther toca en la cabeza del Sharbit y está salvada porque como hemos dicho antes cuando alguien acude al patio interno del rey sin ser llamado pesa sobre él la pena de muerte salvo que toque la cabeza del Sharbit de oro del rey de tal modo que aun cuando el rey no se lo extendió por sí mismo el Sharbit se estiró hasta Esther y Esther lo tocó y su vida ya estuvo salvada al ver al rey todas esas maravillas y observar la gracia de Esther frente a él se levantó sobresaltado corrió hasta ella y le preguntó y así consigna la Megillah Malach Esther Amalkah ¿qué se te ofrece Esther mi reina? Adjatzía Maljut Vay Natenla hasta la mitad del reino te será concedido Esther en ese momento se da cuenta que todavía no es el momento de suplicar por los Yehudim porque está demasiado emocionada está con miedo no tiene realmente control de la situación debe reponer fuerzas de tal modo que le dice mi pedido es mi solicitud es que el rey y Amán su ministro vengan hoy a la fiesta de vino que he preparado para ustedes de ese modo Esther tiene la esperanza de que una vez que el rey tenga su corazón contento por el vino se olvidará de que ella ingresó hasta su patio interno sin permiso se le pasará por completo el enojo que eventualmente albergue aún su corazón y estará dispuesto a conceder su ruego surge la pregunta casi obvia a qué efecto se invitó Esther a su fiesta no solamente al rey sino también al propio Amán al respecto varios de nuestros Jajamim expresan sus opiniones y tal como dice uno de ellos tal como dice no como dice uno de ellos como le responde a esta pregunta Eliyahu Anabi a Rababar Abuja dice todas las razones expuestas por los Jajamim todas las interpretaciones que dieron a este hecho son válidas y complementarias entre sí y cuáles son estas razones Rabina Gemia dice que Esther invitó a Amán también para que el pueblo de Israel no se descansara diciendo ah tenemos una hermana nuestra en el palacio podemos confiar en que ella nos va a salvar Esther prefirió que los Yehudim sospecharan que ella los estaba traicionando al invitar a Amán a una fiesta mientras ellos hacían tfilá por salvarse del decreto de Amán de modo que ellos se mantuvieran en su tfilá y no aflojaran no acejaran ni por un solo instante en su súplica y en su teshuvá y pusieran toda su confianza y todo su esmero en agradar a Hashem en volver al camino correcto en prometer a Hashem todas las enmiendas y todas las reparaciones que debían y obtuvieran directamente de Hashem el perdón y el consueno Rabiosi dijo que Esther invitó a Amán también para que Amán estuviera cerca de ella y de Hashverosh todo el tiempo de modo tal que quizás se presentara la oportunidad de ponerle una trampa y que él cayera en ella y de ese modo inmediatamente se resolviera el problema Rabán Gamliel dijo que lo hizo porque Hashverosh era un rey que cambiaba de opinión ya lo habíamos visto en cuanto a Bastí que el rey cambió de opinión demasiado tarde para sí mismo cambió de opinión se arrepintió de haberla matado luego de haberla matado pero se dijo a Esther siendo Hashverosh un rey que cambia de opinión de una punta a la otra de un extremo al otro con tanta facilidad es mejor que si logro seducirlo de que es tiempo de que mate a Amán y salve a todo el pueblo de Israel Amán esté ahí mismo en este momento para que el rey ejecute inmediatamente su decisión no sea cosa que la postergue para luego y cambie de opinión en el camino Robe dijo algo que ya hemos estudiado al inicio de la miguilá dijo que antes de arrojar a alguien al precipicio es la mejor estrategia elevarlo hasta la cumbre porque entonces no habrá modo que se salve del precipicio entonces antes de quebrar a Amán por completo le permitió envanecerse al máximo posible de modo tal que Amán tampoco tuviera ninguna precaución Abaye y Robe finalmente dijeron el anterior no era Robe era Raba Abaye y Robe por su parte dijeron que las fiestas de los malvados atraen sobre ellos mismos el mal eso ya lo hemos visto en la propia fiesta de Heshverosh y en la fiesta de Blashtar cuando los malvados hacen fiestas y su maldad se revela a partir de bajar todas sus trabas intelectuales merced a la bebida merced a la alegría entonces ellos mismos activan en lo alto que se desencadene el mal sobre ellos por todas estas razones responde Eliab Banabí ante la pregunta de Rababar Abuja por todas estas razones a una vez Esther invitó a una fiesta no solo a Heshverosh sino también a Amán estaban estaban en la fiesta y el rey contento honrado por su esposa la reina le pregunta a la reina otra vez le pregunta a Esther ¿cuál es tu pedido Esther Jamalcá? hasta la mitad del reino te brindaré Esther una vez más vuelve sobre sus dichos y le dice mi pedido es que también mañana vengan a la fiesta que voy a preparar para el rey y para Amán juntos nos preguntamos otra vez ¿por qué esta vez Esther posterga nuevamente su pedido? ¿por qué otra vez organiza una fiesta? explica a nuestros sabios que esta vez posterga su pedido hasta el día siguiente y organiza una fiesta nuevamente porque espera a ver si de todas las filas de los yahudim de estos días y de todas las filas de ella misma de ella misma se revela el milagro que están esperando un milagro que cambie la balanza que está a favor de Amán y la ponga a favor de Mordejai de tal modo que comience a revelarse realmente el Najafoju la dada vuelta el cambio radical el giro completo de la realidad favorable al pueblo de Israel culmina la primera de las fiestas entonces y Amán lleno de vanidad soberbio como nunca se dirige a su casa y le cuenta a su esposa y a todos los que lo rodean que enorme honor ha tenido que enorme honor ha significado para él cuán alto es considerado en el reino que Esther la reina lo invitó únicamente a él junto con el rey a una fiesta y ahora tiene que esperar mañana tiene nuevamente una fiesta solo él con el rey una fiesta organizada por la reina Esther no obstante dice con amargura cuando está relatándole a su esposa y a sus hijos no obstante todo eso no vale nada para mí cada vez que veo a Mordejai a Yahudi cada vez que veo al judío Mordejai que está parado o que está sentado frente al palacio del rey y cuando yo paso ante él no me hace la reverencia y no se somete ante mí inmediatamente su esposa no menos malvada que él tiene una sugerencia para hacerle junto a todos los que lo rodean su esposa le dice si en tan alta consideración estás frente al rey en realidad puedes resolver este problema inmediatamente prepara un gran árbol o sea prepara un gran madero prepara una gran horca de madera y cuélgalo de esa horca mañana mismo de tal modo que te habrás liberado de él y habrás dado un castigo ejemplar a todo quien se atreva a seguir sus pasos Amán naturalmente le sienta muy bien la sugerencia recibida y pasa todas las siguientes horas preparando la horca que en realidad él no lo sabe aún pero le está destinada a sí mismo esa noche esa noche balayla dahú nadedash enatamelej esa noche vagó se hizo elusivo el sueño del rey así comienza el siguiente capítulo de nuestra meguila esa noche el rey no podía dormir y sabemos que en uno de los niveles de interpretación de la meguila cada vez que aparece la palabra rey en la meguila está referida a Kadosh Baruj Hu esa noche hubo un terrible ruido hubo una terrible bataola hubo un temblor en el firmamento iba a ser ahorcado Mordejai nada menos como si fuera posible nosotros sabemos que nuestros sabios y la literatura sagrada utiliza metáforas respecto a Kadosh Baruj Hu en las cuales se nos expresa descripciones de sus cualidades y de los aconteceres que protagoniza a Kadosh Baruj Hu en todo su cabod y con toda su potencia y estas cosas son dichas en lenguaje de hombres como si fuera que Kadosh Baruj Hu durmiera decimos que esa noche no pudo dormir no es que Kadosh Baruj Hu duerma es que cuando Amisrael están sumidos en la oscuridad y Kadosh Baruj Hu está en estado de escondido de no revelado su acción no se revela claramente y transparentemente ante el mundo porque Amisrael está sumido en la oscuridad entonces la metáfora que se utiliza el símbolo que se utiliza para denominar tal estado es el sueño de Kadosh Baruj Hu de todos modos en este momento esa noche con todo el acontecer que está ocurriendo sobre la tierra es como si hubiera un terremoto en el firmamento esa noche era la noche de pesa como hemos visto y todo el pueblo de Israel estaba ayunando y en vez de decir la agadá de pesas como decimos cada año en la primera noche en el ceder estaban diciendo Shlijot y estaban reclamando jesed estaban reclamando piedad de parte de Kadosh Baruj Hu con llanto y con gritos en el Zohar está escrito en el Zohar dedicado para Shat Bo está escrito que cuando el pueblo de Israel están en la noche de Pesach y relatan todos los aconteceros de Yesiat Mitzrayim de la salida de Mitzrayim y leen las gadá en ese momento Kadosh Baruj Hu invita a los Malajé a Sharet a los ángeles del servicio y a toda la pamalia de arriba a toda la corte de sabios y ángeles que se encuentran en el firmamento y les dice vayan oigan como mis hijos como el pueblo de Israel relatan con cuanta alegría los milagros que yo les hice en Yesiat Mitzrayim y entonces todos los ángeles se reúnen y van y visitan las casas de Israel y entran en cada casa y escuchan como Israel agradecen y reconocen y alaban a Kadosh Baruj Hu entonces los ángeles vuelven y le dicen a Kadosh Baruj Hu que tiene un pueblo Kadosh sobre la tierra y es todo alegría tanto abajo como arriba pero esa noche que era noche de Pesach los Yehudim no estaban diciendo las ágadas se oía arriba se oía en el firmamento la voz del llanto de 22 mil niños 22 mil Tirokot el Beit Raban que se encontraban con Mordejai llorando y diciendo Slihot y diciendo confesiones y pronunciando súplicas y alrededor de ellos el resto de los Yehudim de Shushan que también suplicaban entonces se paró frente al trono de Kadosh Baruj Hu se presentó frente al trono de Kadosh Baruj Hu el Sar Sheltorá el ángel encargado de preservar la Torah y rogó y suplicó frente a Kadosh Baruj Hu y se unieron a él los Malajea Sharet y se unieron el resto del ejército de ángeles suplicando Ribonosh de Israel que se ocupe de elevar el mundo hasta ti y de cumplir con la Torah y el Sar de la Torah dijo ¿para qué va a existir la Torah si no hay quien la cumpla ni quien la enseñe ni quien la estudie ni quien la aprenda? en ese momento Kadosh Baruj Hu abrió la entrada de sus Rajamim y permitió que sus Rajamim se desarrollaran y se desenvolvieran y se dirigieran hacia la tierra que la misericordia divina comenzara a hacerse expresa y entonces dirigió toda su furia desvió toda su furia del pueblo de Israel con quien estaba furioso que viajó como si fuera posible que Kadosh Baruj Hu esté furioso pero esa es la señal que tenemos la furia de Hashem por las transgresiones de Israel desvió esa furia que sentía y la redirigió ahora hacia Hamán y decidió entonces anular el decreto de Hamán y revertir todos los planes que el malvado Hamán había realizado suru que llamás a Hashem colíbe está escrito en Tehillim salid de mí todos aquellos que cultivad lo vano todos aquellos que cultivan el mal porque Hashem escuchó la voz de mi llanto esa noche entonces volviendo a la tierra se hizo esquivo el sueño del rey también del rey a Hashverosh y cuanto intentó dormir no pudo y se movió a un lado y al otro y se acostó de costado y boca arriba y para el otro costado y no se podía dormir cuentan nuestros sabios que había un ángel allí ocupado en despertarlo cada vez que estaba a punto de conciliar el sueño Hashverosh no estaba destinado a poder dormir esa noche de tal modo en un momento logró conciliar casi sueño y en ese momento tuvo un sueño y soñó que Hamán aparecía junto a él con una espada dispuesto a matarlo se despertó asustado gritando socorro y empezó a pensar empezó a preguntarse consigo mismo si acaso hubiera realmente algún traidor que quisiera matarme como acabo de soñar sobre Hamán ¿habría quien me revelara? ¿habría algún delator que viniera a contarme y a prevenirme? y se preguntó a sí mismo de vuelta ¿acaso en el pasado sucedió alguna vez? ¿tengo en el pasado algún indicio de alguien que si mi vida corre peligro corra a salvármela? entonces le llamó a sus escribas era tarde en la noche hizo ver a sus escribas les reclamó que trajeran con ellos el Céferos de Hronot el libro de los recuerdos el libro de las memorias del reino y les pidió leer de él y buscar algún caso en el cual hubiera sucedido que su vida hubiera corrido peligro y que alguien de sus súbditos lo hubiera salvado comenzaron a buscar entre los libros y uno de los escribas que se encontraban ahí era menos que Shimshay era nada menos que Shimshay hijo del propio Haman y cada vez que abría en el libro en algún lado el libro se abría en el relato precisamente de cuando Vigtan y Teresh años antes habían querido atentar contra la vida del rey Vigtan y Teresh eran parientes de la reina Bastí y tras que la reina Bastí fuera sentenciada a muerte por el rey ellos habían decidido vengarla de tal modo habían decidido matar a Ahasverosh un día estaban tramando lo que iban a hacer sentados cerca del palacio del rey y no estaban preocupados de que nadie los escuchara tramar porque hablaban en un idioma que casi nadie conocía que es conocido con el nombre de Turcid pero Mordejai se hallaba ahí y como hemos dicho ya Mordejai había sido uno de los miembros del Sanedrín y sabemos que cada uno de los miembros del SIN una de las pruebas que debía superar para llegar a ser miembro del Sanedrín era conocer conocer a la perfección 70 idiomas nada menos que 70 idiomas los 70 idiomas troncales de la humanidad los 70 idiomas en que fueron divididas las lenguas de los hombres cuando la torre de Babel de modo que Mordejai ante el descuido de ellos escuchó exactamente lo que ellos pensaban hacer y como pensaban hacerlo inmediatamente envió contarle a Esther lo que estaba sucediendo Esther a su vez denunció el tema ante el rey Bictán y Teresh fueron apresados y el rey fue salvado y Esther como todo yehudí hace cuando relata algo que oyó de un tercero cuando le hizo la denuncia ante el rey dijo que la denuncia venía de parte de Mordejai su tío que era él en realidad quien había descubierto la trama contra el rey de modo tal que así exactamente constaba en el libro de las memorias del reino y por más que Shinshai intentó una y otra vez abrir el libro en distintos lugares para que el rey no se encontrara con una deuda de gratitud precisamente hacia Mordejai que debía ser colgado al día siguiente por más que Shinshai intentó eludir ese punto del libro de los recuerdos no pudo en cada lugar en que abría el libro allí salía de modo que a la postre el rey oyó lo que había hecho Mordejai por él y preguntó ¿acaso le dimos alguna muestra de gratitud a este hombre que me salvó que me salvó de la muerte que me salvó de los traidores? le respondieron sus asesores sus escribas alrededor no en modo alguno se ha hecho con él ningún honor ni ninguna muestra de gratitud pregunta al rey ¿cómo es posible que hasta ahora no hemos hecho nada para agradecerle por el bien que me hizo? le respondieron sus sirvientes cada vez que queremos proponerlo Amán de algún modo torna la ocasión un poco propicia y se encarga de que no podamos proponerlo estaban diciendo eso y tenían miedo los sirvientes de que Amán los oyera y teniendo miedo de que Amán los oyera miraban hacia atrás todo el tiempo no fuera cosa que Amán apareciera por allí y es aquí que justo Amán efectivamente apareció en el palacio del rey Amán venía en esa noche tardía Amán venía en la noche tardía a pedirle permiso al rey para colgar a Mordejai y el rey se encontraba preguntándole a sus sirvientes cómo era posible que no hubieran demostrado la gratitud del rey Amordejai a tiempo vio que sus sirvientes miraban hacia el pórtico todo el tiempo y les preguntó quién está allí quién está en el patio le respondieron Amán es aquí que Amán es aquí que Amán se encuentra en el patio se dijo el rey a sí mismo qué podría venir a hacer a esta hora sino lo que yo soñé es aquí que realmente Amán pretende matarme entonces entonces Ahasverosh ordenó permitir a Amán ingresar al patio y una vez que ingresó al patio inmediatamente el rey le preguntó a Amán dime Amán qué se debe hacer qué honor y qué grandeza se debe dar a un hombre al que el rey quiere demostrar su gratitud y su aprecio Amán ensobervecido como estaba pensó para sí a quién podría querer el rey demostrar su aprecio más que a mí de tal modo que dijo obviamente a mí se refiere y le reclamó al rey entonces que al hombre que el rey quiera demostrar su gratitud su honor y su aprecio debe vestirlo con ropas del rey y con la corona del rey y subirlo a un caballo sobre el que haya montado el rey en ese momento Amán vio en la mirada del rey que había pasado el límite y el rey que sabía que Amán pensaba en sí mismo se dijo ah la corona me estás pidiendo de tal modo que para eso que eso para Hashverosh fue una confirmación de que Amán se disponía a matarlo de que Amán se disponía a sustituirlo entonces Amán se corrigió y dijo otra vez no y le vamos a poner hay que vestirlo vestimentas reales y omitió la corona esta vez y montarlo en un caballo que el rey haya montado y pasearlo por las calles de la ciudad por las calles de Shushan la capital del reino con alguien que diga ante él así se hará el hombre a quien el rey quiera demostrar gratitud y aprecio el rey entonces para la enorme sorpresa y el terrible quebranto de Amán le dijo bien estoy de acuerdo contigo corre entonces y haz todo lo que acabas de decir amor de Hayel Yahudí a quien quiero demostrarle mi aprecio y a quien quiero darle honor tal como merece por haberme salvado la vida y corre a hacerlo inmediatamente ahora de modo tal que cuando lleguemos a la fiesta que hizo para nosotros Esther ya pueda contarle que finalmente le devolví una buena acción a Mordejai por la buena acción que él hizo conmigo en ese momento Amán perdió por completo perdió por completo el control perdió por completo el norte dejó de entender nada se hizo la oscuridad para él comenzó a temblar se llenó de indignación y de miedo él estaba llegando al palacio solamente para confirmar el permiso del rey de colgar a Mordejai con toda la intención de precisamente colgar a Mordejai antes de la fiesta que tenía en ese día para llegar a la fiesta tranquilo y contento y el rey pretende que en vez de eso él personalmente vaya a rendirle honores a Mordejai él personalmente vaya a humillarse ante Mordejai y lo vista con ropas de realeza y lo monte sobre un caballo de las monturas reales y lo pasee por la ciudad brindándole honor entonces intentó Amán intentó Amán aunque sea sacar la humillación un poco más barato y le propuso al rey que le diera a Mordejai algún otro premio pero no especialmente ese le dijo Amán al rey ese hombre a quien tú quieres honrar es alguien que me odia en el alma y a quien yo odio y tú me pides que yo vaya y me humille ante él por favor no me transformes en el asmerrayer del reino te daré diez mil que caray que esos diez mil monedas de oro o te daré para él diez mil monedas de oro o nombra lo gobernador sobre todos sobre todas las naciones de tu reino y que reciba él todos los impuestos o cualquier otro premio que quieras darle pero no por favor me mandes a mí a que yo lo pasé a bordo montado en un caballo real por toda la ciudad le respondió el rey no mengues nada de todo lo que has dicho o sea tanto lo que ya habías dicho antes como esto que acabas de hacer ahora todo eso va a recibir le pidió a man su majestad estoy dispuesto a que toda la sentencia y todo el decreto los libros y los decretos que hemos enviado a todas las naciones de tu reino exigiendo y decretando que sean matados todos los hijos o dime en un mismo día estoy dispuesto a que vuelvan estoy dispuesto a revocar esos decretos le dijo el rey eso también va a suceder pero aún así no retacees no restes nada de todo lo que ya has dicho hasta ahora pidió a man todavía por favor deja que vayan mis hijos a hacer eso y el rey le respondió también tus hijos irán contigo y también tu mujer irá contigo a rendirle honores a Mordejai y ve ve ahora mismo y no demores un solo instante en hacerlo Amán hay que imaginarse el estado de ese hombre empezando a recibir al revés de toda su maldad Amán se dirigió entonces hasta donde estaba Mordejai antes de eso se dirigió a los arcones del rey tomó de allí una vestidura real fue a buscar un caballo sobre el que hubiera montado el rey un caballo de los mejores de todo el reino no tomó cualquier traje del rey sino que siguiendo las instrucciones del rey tomó el traje que había vestido el rey el día de su propia coronación y con una enorme amargura con una enorme amargura y con el mejor de los caballos adornado con adornos de oro se dirigió a donde estaba Mordejai Mordejai se encontraba vestido de luto con su saco rústico y ceniza sobre su pelo sobre su cabeza a los portones del palacio Mordejai vio venir a Amán y tuvo miedo y dijo este malvado viene a matarme entonces le pidió a todos los niños que lo rodeaban que se fueran de allí para que ellos no ocurrieran riesgo si Amán venía a matarlo a él y ellos se negaron a abandonarlo y se quedaron alrededor y presenciaron el fastuoso milagro que se advenía que advenía en ese momento comenzó Mordejai a hacer tfilá seguro de que era su última tfilá Amán se paró a distancia prudencial a esperar que Mordejai terminara su tfilá y no lo interrumpió en ese momento cuando Mordejai terminó su tfilá Amán le dijo párate Mordejai desde toda la historia a ustedes a tu pueblo se le hacen milagros enormes y ahora parece que también vuestro Eloquim les ha hecho un milagro inmenso y continuó diciéndole con amargura ahora párate y viste las prendas de realeza que yo te entrego y ponte la corona que te doy sobre tu cabeza y monta sobre este caballo que pertenece al rey que es el más hermoso de los caballos del rey porque así ordenó el rey que sea asonrado en ese momento comprendió Mordejai que las tfilot habían sido oídas y que Cados Burjú había dado vuelta la balanza de la rueda de Mordejai y le dijo entonces Mordejai decidió que era tiempo de completar el trabajo de tomar realmente la fuerza que le daba a Shev en sus manos y completar la reversión de toda la obra de modo tal que le dijo Mordejai a Zaman así vestido como estoy estoy sucio me he echado polvo y ceniza sobre mí en duelo como pretendes que yo humille las vestimentas del rey poniéndome sobre mi cuerpo todo sucio esas prendas fastuosas de la realeza de esa manera yo no estaría honrando al rey de modo tal que no estoy dispuesto a vestir las prendas del rey hasta que me haya cortado el pelo y hasta que me haya bañado y hasta que esté realmente preparado para honrar la realeza Amán salió a buscar en aquella época los baños no se tomaban en las propias casas individuales de cada uno la gente tomaba baños en las casas de baños y había encargados de cada casa de baño que eran quienes se ocupaban de ayudar a la persona que debía bañarse ayudarla y en términos prácticos ayudarla a higienizarse limpiarlo pasarle los utensilios que fuera necesario alcanzarle agua etcétera todo lo necesario Amán salió a buscar algún encargado de casa de baños que estuviera disponible y no encontró porque Esther había dictaminado en señal de duelo que ese día todos los negocios todos los comercios todos los servicios estuvieron cerrados para que todos estuvieran libres para ver el modo en que Mordejai sería honrado y el modo en que le tocaba humillarse por fin a Amán de tal modo que las casas de baños estaban cerradas sin tener otra opción Amán mismo tuvo que ocuparse de calentar agua y de auxiliar con su baño al propio Mordejai y tras bañarlo hubo de untarle los aceites que correspondían a la indumentaria real para que estuviera fragante para que mereciera realmente realeza luego de eso salió Amán a tratar de conseguir quien le cortara el pelo a Mordejai y tampoco a yo de tal modo que Mordejai lo sometió a eso también Amán se humilló un tanto más y hubo de cortarle el pelo a Mordejai él mismo y así siguió con cada caso y caso en el momento en que era momento de subirse al caballo también Amán esperó que Mordejai se subiera solo al caballo Mordejai le exigió ser subido al caballo él etcétera así con cada caso en ese momento vamos a tener vamos a tener vamos a tener en este instante por un problema técnico un minuto de descanso y enseguida continuamos volver en un repaso breve sobre lo ya dicho ayuda a encontrar errores y seguramente en en este largo seguro en varios tramos que estamos armando ha de haber unos cuantos de todos modos acabo de percatarme de que hace hace unos minutos apenas decía que Amán le propuso al rey en vez de los honores a Mordejai que al rey le exigió entregarle 10.000 monedas 10.000 kikarim y dije 10.000 monedas de oro y en realidad se refiere el escrito a 10.000 monedas de plata vaya aquí la corrección entonces nos encontramos ya entonces con Mordejai montado sobre el caballo real vestido de realeza siendo paseado por las calles de la ciudad por Amán que va anunciando a voz en cuello así se hará al hombre a quien el rey desea demostrar aprecio y estima y van seguidos por una corte de 20.000 cortesanos de palacio y también están con ellos los tinococh el beit raban los niños que hacían filá con Mordejai hasta recién y Mordejai agradece a Kadosh Barujú y Amán maldice su suerte y todo Israel agradecen a Hashem diciendo con los Tehilim Afasta mispedil emajonli convertiste convertiste el discurso de mi entierro en una fiesta en la que ya no hay entierro para mí Amán va por las calles conduciendo a Mordejai y pasan por frente a la casa en que vive la hija mujer de Amán Amán tiene 10 hijos varones y una hija mujer esa hija mujer ve venir toda esa corte y todo ese desfile y equivoca y cree viendo los arolejos que el que va en el caballo es su padre Amán y el que va conduciéndolo es Mordejai a Shebi Rahemi que no sea nunca así ella cree que Mordejai es ser humillado y que Amán es el que está lleno de honor arriba del caballo de modo que corre a buscar el tacho de las aguas servidas de su casa el tacho de las inmundicias y cuando pasan por debajo de su casa ella arroja todo el contenido de ese tacho sobre quien va a pie conduciendo el caballo creyendo que es Mordejai pero no es Mordejai es su padre Amán a quien ella le inflige la más terrible humillación que podía arrestarle en el momento en que ella advierte que es sobre su padre que ha arrojado todos los desperdicios se desespera de pronto se arroja hacia abajo se suicida y muere allí mismo esta es la muerte es la primer muerte dentro de la familia de Amán que tenemos de toda la cadena que por los favores de Hashem vamos a encontrar a continuación se completa este desfile festivo y aún en realidad no han sido anulados los decretos y aún no ha sido depuesto completamente Amán y aún no ha sido castigado y aún no se ha revertido por completo la suerte de Israel de modo revelado de modo que termina todo nuestro desfile Bordejai vuelve a vivir como estaba hasta ese instante vuelve a vestir su saco rústico vuelve a poner ceniza sobre su cabeza retorna a la plegaria retorna al ayuno y Amán se va humillado y deprimido y triste y furioso adonde los suyos sucio por toda la inmundicia que arrojó su hija sobre él antes de suicidarse va y pide consuelo en su hogar pide consuelo de Zeresh su mujer y de quienes le rodean y les relata todo lo que le acaba de suceder y en ese momento Zeresh le dice si ese hombre que ha comenzado a vencerte viene de la estirpe de los judíos no podrás con él sino que caerás ante él y todo esto va a suceder inmediatamente está Amán allí sin tiempo siquiera no ha tenido tiempo siquiera para higienizarse para cambiarse las ropas para quitarse la inmundicia de encima y vienen los lacayos del rey a buscarlo de urgencia para que no se atrase porque tiene que llegar a la fiesta de la reina y hacia allá va completamente confundido y en estado repugnante el rey también estaba confundido a partir de la noche dura y difícil que le había tocado se sentaron el rey y Amán a la fiesta que les había preparado Esther a la fiesta a la comida que les había preparado y ambos comenzaron cada uno por su parte a compensar su confusión y su amargura en la bebida y a tomar vino hasta que de algún modo volvió a ellos su espíritu volvieron a estar en situación de poder hablar de poder de partir de poder estar sentados alrededor de la mesa compartiendo esa comida que les había preparado Esther en ese momento el rey Ajayorosh vuelve a preguntar a Esther dime Esther cuál es tu pedido cuál es tu requerimiento hasta la mitad del reino te entregaré qué es lo que deseas y Esther le dice no quiero otra cosa sino mi propia vida y la vida de los míos porque cómo podría yo seguir viviendo si todo mi pueblo sucumbe y has de saber que ha sido decretada la muerte para todo mi pueblo para toda mi familia para todos los míos y cómo podría yo soportarlo y seguir viviendo Ajayorosh en ese momento prendado de Esther y aún proviniendo de la confusión de la noche anterior se levanta con furia y le pregunta ¿Quién es aquel que pretende infligir ese daño a ti y a todos los tuyos? y Esther entonces señala a Amán y le dice un hombre malvado y enemigo Amán este malvado que está aquí en ese momento el rey comprende que Esther es yudía y como dijimos antes en ese momento el rey también comprende aquella predicción que le había hecho el astrólogo años atrás acerca de que su sucesor sería judío porque se da cuenta de que su sucesor será hijo de Esther y si Esther es judía judío será él y por consiguiente se evanesce de él el deseo propio que él también tenía de exterminar el pueblo judío ya no tiene necesidad ya sabe que los judíos no se disponen a traicionarlo ni a quitarle el trono y toda su furia se vuelca entonces sobre Amán el rey furioso enardecido se levanta de la mesa y sale hasta el jardín del palacio a calmarse y a pensar qué hacer en ese momento Amán se da cuenta de que toda su suerte acaba de revertirse y busca salvar su vida y se para frente al sillón en que reposaba Esther a rogar por su vida ante ella a Cadoch Burjó envía entonces una vez más a un ángel que en el preciso momento en que el rey vuelve del jardín de respirar hondo digamos en el momento en que el rey vuelve del jardín el ángel empuja a Amán y Amán cae sobre el sillón en que reposa Esther el rey lo ve y cree en lo que ve en sus ojos y grita furioso acaso también pretenderás además de todo lo que ya sabemos conquistar a la reina mientras yo estoy en el palacio en ese momento aparece uno de los sirvientes del rey Jarboná un tzadik umot haolam un hombre inquieto porque se hiciera el bien y le dice al rey he aquí que se encuentra frente a la casa de Amán la orca que él preparó para colgar a Mordejai que te hizo tanto bien el rey inmediatamente le da la orden a Jarboná llémenselo y cuélguenlo a él en esa orca y Amán es llevado a que se ejecute la sentencia que pesa sobre él y la sentencia es ejecutada y ya no hay más que se encargue de perseguir al pueblo de Israel y de buscar su exterminio en ese momento el rey entregó a Ester y a Mordejai la casa de Amán y cuanto Amán poseía todo el poder de Amán y volvió Ester a rogar al rey y a pedirle que no solo que no bastaba con haber colgado a Amán que lo primero que había que hacer era enviar nuevamente cartas a todos los reinos a todas las naciones del reino de Hashverosh cartas que anularan el decreto anterior que ordenaba exterminar a la Siyahudim cartas que revirtieran por completo la situación atroz que Amán había creado para todos los Siyahudim en ese momento el rey concede a Ester su pedido entrega el anillo que le quitó a Amán el rey le había entregado a Amán el anillo que tenía el sello real con el cual Amán había sellado el decreto de extinción del pueblo de Israel y toda carta todo escrito que llevaba el sello del rey el sello que estaba en el anillo del rey debía ser cumplido el rey entrega el sello a Mordejai y le dice ahora está en tu poder pueden escribir acerca de los Siyahudim lo que a ustedes les parezca correcto firmarlo y sellarlo con el sello del rey y será cumplido como toda orden del rey debe ser cumplida esa carta que enviaron Mordejai y Esther a todas las naciones del reino de Hashverosh decía en nombre del rey que el rey había sido confundido y engañado por Amán y que lo había hecho creer que se debía dar muerta a los Siyahudim porque los Siyahudim según Amán eran criminales y eran traidores pero que en realidad el rey sabía ahora que eso no era cierto y que los Siyahudim eran inocentes de todo atentado contra el rey y eran inocentes de toda traición y eran un pueblo fiel a los poderes de los países en que vivían este punto del relato merece la reflexión complementaria a la que hicimos al inicio cuando vimos que los Siyahudim que querían ser políticos diplomáticos estaban dispuestos a transgredir sus propios principios con tal de agradar al rey y por ello concurrieron a la fiesta que hizo el rey con todos los Kailim los utensilios del Beit HaMikdash y profanaron ellos mismos la Kedusha e hicieron todo contra lo que Shem nos ordenó en la Torah y sobrevino sobre ellos todo este proceso atroz todo este proceso horriblemente cruel de la sentencia de exterminio completo que extendió Hamán sobre todo Israel ahora en cambio Mordejai que fue siempre auténtico que no concurrió a esa fiesta que actuó con corrección con nobleza y con rectitud tanto hacia la Torah como hacia los poderes digamos ahora entre comillas civiles del país en que vivía sin transgredir en ningún momento los principios de la sacralidad de Israel fue Mordejai quien obtuvo de Kedosh Baruj Hu el favor proyectado luego en el rey Ahasverosh de que se anulara la sentencia y de que para todos los Yehudim el duelo el luto se convirtiera en alegría y el mal día en día bueno y Mordejai entonces salió de frente al rey Bilbush Malhot vestido de realeza habiendo obtenido el puesto de inmediatamente la jerarquía inmediata inferior a la del rey el puesto del virrey que antes tan indignamente ocupó Amán y ya no volvió y ya no volvió a vestir su saco rústico ni a estar en luto ni a estar en ayuno porque en ese momento correspondía la alegría vamos a resumir hasta donde estamos eh tras eh tras estos episodios que hemos dicho todo esto se complementó con el permiso que concedió el rey a Esteria Mordejai de decretar que todos los yudim tenían derecho a tomar venganza de todos aquellos que se habían propuesto matarlos y que querían matarlos de todos sus enemigos de todos aquellos que habían revelado una alegría extrema ante la oportunidad de exterminar a Israel y salieron los yudim a las calles y vengaron toda la maldad de sus enemigos matando a todos aquellos que se proponían exterminarlos sin piedad y todos recibieron su castigo en el momento en que pretendían en realidad estar asesinando a todo el pueblo de Israel sin discriminación alguna la miguila termina por contarnos el último episodio trascendente y que tiene mucho para enseñarnos hacia nuestros días y para darnos mucha esperanza de la miguila es la sentencia de muerte de los hijos de Amán los 10 hijos de Amán que restaban ya hemos dicho que la hija mujer de Amán se había suicidado los 10 hijos de Amán que restan son muertos todos juntos en un solo día la miguila lo relata de un modo tal en que dice los nombres de uno tras otro y quien lee la miguila en voz alta nos dijeron nuestros sabios que debe leerlos todos de corrido sin tomar aire en el medio hasta llegar a la expresión que resume a seretme Amán los 10 hijos de Amán hemos aprendido que en la Torah y en todos los escritos sagrados uno de los símbolos que se utilizan para significar para significar contenidos extra informaciones extra además de las que leemos literalmente está contenida en el tamaño de las letras uno de los sistemas de transmitir información extra que tiene la Torah es poner en algunos lugares letras más grandes que las de tamaño normal y en otros lugares letras más pequeñas que las de tamaño normal en el momento en que la miguila nos relata y sabemos que Mordejai a Yehudí tenía Ruha Jacobesh tenía inspiración de Akadosh Baruj Hu al momento de escribir la miguila y toda la miguila está llena de inmensos secretos como he dicho en en cada ocasión en que en la miguila aparece la palabra Melech en que está citado el rey en realidad en un nivel profundo de lectura se está refiriendo a Akadosh Baruj Hu y a acontecimientos que tienen que ver en los mundos superiores que tienen lugar en los mundos superiores en este relato de la muerte de los 10 hijos de Amman tenemos cuatro letras especiales la primera es una letra Bab que es especialmente grande la letra Bab especialmente grande nos han dicho nuestros sabios que simboliza el sexto milenio la letra Bab tiene valor 6 y nos han dicho que simboliza el sexto milenio de la creación las siguientes tres letras que son especialmente pequeñas de Airim son la letra Taf que vale 400 la letra Shin que vale 300 y la letra Zain que vale 7 nos dicen nuestros sabios muchos siglos atrás ya que estas cuatro letras vienen a simbolizar una muerte especial de los 10 hijos de Amman para el año 707 Taf Shin Zain del sexto milenio de la creación o sea para el año 5707 de la creación el año 5707 del calendario hebreo nos preguntaremos que año es ese 5707 del calendario hebreo y responderemos que se trata del año 1947 de la cuenta civil de la cuenta de los idólatras ese año en que tuvo lugar el juicio de Nuremberg el juicio en que fueron juzgados los grandes cargos los altos rangos de la única otra vez en la historia que la maldad de Amalek logró proponerse el exterminio completo del pueblo de Israel tras el tercer reich tras la caída del tercer reich tras toda la maldad y toda la oscuridad que trajo consigo en el año 1947 tuvo lugar el juicio de Nuremberg en el que fueron juzgados 11 altos rangos del tercer reich de esos 11 altos rangos uno de ellos se suicidó igual que la hija de Amman los otros 10 inusualmente para lo que se suele hacer en el siglo XX cuando se condena alguien a muerte no fueron fusilados ni fueron condenados a la silla eléctrica ni fueron condenados a muerte por ningún otro sistema que no fuera la orca y esa orca no fue una orca como otras que han habido también hechas de metal hechas de distintos materiales fuertes sino que más inverosímilmente todavía fue una orca hecha de madera la Meguina nos dice inmediatamente después que son muertos los 10 hijos de Amman la Meguina nos dice que Esther le pide al rey a Hashverosh otro favor y es que los 10 hijos de Amman sean colgados los 10 hijos de Amman no habían sido muertos en la orca pero ya estaban muertos Esther pide que los 10 hijos de Amman sean colgados y ahí es donde nos dicen nuestros sabios que a más del acontecimiento específico en ese momento que los 10 hijos de Amman ya muertos fueron no obstante colgados a más de eso va a ocurrir en el año Heitashad en el año 5707 que los 10 hijos de Amman serán colgados valga la reflexión a efectos de que entendamos que muchas veces las guerras y las no guerras los acontecimientos que vemos en nuestro mundo los acontecimientos que ven nuestros ojos lo que leemos en los diarios lo que nos muestra la televisión lo que creemos de buena fe que está sucediendo es apenas un tenue reflejo de lo que en realidad ocurre en la dimensión profunda de la realidad uno de los altos rangos del tercer Reich en el momento de ser colgado gritó en alemán y me perdonarán que yo no lo reproduzca en alemán lengua que Baruj Hashem no domino gritó feliz Purim 1947 al decir sus últimas palabras ellos sabían los nazis sabían que ellos eran Amalek los altos rangos nazis sabían que ellos eran Amalek sabían que la suya no era una guerra contra los hombres sino otra edición más de la guerra de Amalek contra Hashem otra edición más del intento del mal de sobreponerse al bien y de cambiar por completo el curso de la historia y de perder a la creación de toda posibilidad de enmienda trascendente y de eliminar toda misión de Israel y de quitar todo objetivo a la Torah y de evitar para siempre la llegada del Mesías y la Geulá y así como ocurrió en las ocasiones anteriores así como ocurrió antes aún de Amalek con Nimrod y su torre de Babel así como ocurrió con cada uno que quiso poner fin a la historia sagrada poner fin a la historia trascendental de la creación y al rol de Israel de devolver al mundo material al mundo inferior perdón al mundo inferior al reino de los cielos y a la trascendencia sagrada y a la revelación completa de Akadosh Baruj Hu el creador único y uno así como cada uno que intentó alguna vez arrancar de cuajo la esencia misma de la vida la esencia misma de la creación la finalidad de que estemos vivos y toda la bendición que pende sobre nosotros ante cada acción de sacralidad ante cada acción de Torah ante cada mitzvah así como cada uno que intentó hacer eso también Jamán el malvado y sus hijos y también los altos mandos los altos mandos del tercer reich todos ellos tuvieron conciencia de lo que estaban haciendo y sucumbieron ante Hashem en su propio error en su propio emprendimiento maldito y al fin de todo ello de ayer Shushan y la ciudad de Shushan en ese momento está alegre y feliz de la Yehudim y para los judíos y la Yehudim y la Yehudim luz y felicidad y alegría y aprecio y luminosidad y buen reflejo y quiera Hashem que sepamos entenderlo que sepamos comprender cuanta bendición hay en nuestras manos y cuanta sacralidad depende de cada acto de nosotros y cuanto incidimos en la historia de la humanidad entera y en la nuestra propia con cada acción que cometemos y con cada acción de que nos abstenemos y con cada pensamiento y con cada palabra que decimos y que haciendo lo correcto y caminando por el camino de la Torah llenos de amor y llenos de luz sepamos atraer hasta nosotros Bim Herab y Ameinu muy pronto en nuestros días al Mashiach Tzidkeinu con la Geulá completa Geulá Kroba Bekarov Amén Kenia Hiratzon que tengan todos ustedes un Hag Purim Sameach Amén Gracias.